a ver si vamos aquí y y y y y y y y y entonces el día de hoy el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda actividad ¿ya? esta actividad eh asociada y enfocada en lo que es el ciclo de gestión de mantenimiento sin dejar de lado tampoco ¿ya? lo que vimos en clase anterior es que obviamente están totalmente conectados ¿ya? una gestión estratégica después de cuando uno la quiere implementar ¿no? eh claramente uno debería pasar por diferentes eh etapas ¿ya? etapas de del de de cómo estructurar ¿ya? estructurar un un una mantención ¿ya? pero una mantención integral a toda la empresa a toda la planta entonces hay una propuesta ¿ya? eh que ha sido aplicada en varias empresas entonces esa propuesta de alguna manera ya toma fuerza y hoy en día es una metodología ¿ya? esta metodología eh fue diseñada la que vamos a ver el día de hoy ya fue diseñada por Adolfo Crespo y Carlos Parra que va a ser un profesor que van a tener ustedes eh en este diploma Carlos Parra eh bastante reconocido a nivel internacional ¿ya? y y y él él presenta ahí un un ciclo de gestión de mantenimiento que fue un un ordenamiento de de varias etapas ¿ya? de varias etapas que obviamente toma la 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 etapa y las fases desde lo que es la la parte estratégica porque de ahí nace todo y y termina hasta con indicadores ¿ya? obviamente eh propone indicadores pero los indicadores vienen de otra línea y lo que yo le he hablado anteriormente ¿ya? y y por lo mismo eh siempre que nosotros queramos desarrollar una gestión ¿ya? tenemos que medirnos tenemos que tener alguna herramienta para medirnos ¿ya? no no puede ser que nosotros eh lleguemos e implementemos este ciclo de gestión ¿ya? y sin antes haber tenido algún dato ¿no? porque tengo que saber si esta implementación ¿ya? eh valió la pena o no ¿no? no no puede ser de que al final del día nosotros eh no sepamos si lo que hicimos fue correcto ¿no? y sigamos repitiéndolo porque si fue correcto qué buena suerte pero si no lo fue estaríamos en un proceso ¿ya? de de destrucción del propio negocio ¿ya? entonces en en este ciclo en este ciclo de 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 gestión y eso déjenlo claro de gestión ¿ya? eh no es solamente un ciclo de mantenimiento sino que un ciclo de gestión eh finalmente el el desarrollo de la gestión o o qué es la gestión piénselo de cómo usted eh va a tomar una mochila y va a llegar al cerro y cómo va a ser todo el proceso de llevar el alimento o sea los insumos de por dónde se va a ir o sea una ruta cómo va a planificar su viaje eh qué horario lo va a programar ¿ya? en sí es generar esa ruta ese camino entonces se propician ocho fases ¿ya? la primera fase de ella es definir los objetivos estratégicos del área de mantenimiento pero usted ya tiene claro ¿ya? que esta definición viene de un nivel más arriba ¿ya? un nivel mayor que es el nivel ¿ya? de de la corporación de la empresa en donde ellos desarrollan objetivos corporativos ¿ya? y luego tiene usted esta bajada a la definición de objetivo estratégico para nuestra área eh la fase 2 ¿ya? nos indica que podríamos jerarquizar ¿ya? los diferentes activos que tenemos en una empresa ¿ya? y y esto va de la mano también con el RCM ¿ya? que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad en donde el RCM nos muestra un una metodología ¿ya? y antes de entrar a hacer esa metodología ¿ya? ahí los creadores del RCM dijeron en su momento que no lleguemos y hagamos este proceso esta metodología de RCM a todos los equipos ¿ya? sin haber hecho un análisis jerárquico de la criticidad de cada activo ¿por qué? porque no vayamos a elegir un equipo que no sea crítico y el RCM tiene un gasto de tiempo personas dinero ¿ya? o sea y estás llevando un equipo que no es crítico que no tiene un impacto por ende cuando apliques esto el beneficio va a ser muy pequeño ¿ya? porque elegiste elegiste un equipo ¿ya? que no tenía un gran impacto en la empresa ¿verdad? y ahí se va a analizar cuando veamos esta fase 2 de la jerarquización de activos físicos ¿ya? que un 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 equipo un equipo crítico ¿ya? o nuestro activo crítico no es el activo que más falla porque muchas veces se tiende a pensar que es el que más falla ¿ya? el equipo que más falla tiene que ser el equipo crítico no necesariamente puedo tener un equipo o un componente de un equipo que falla constantemente pero su severidad es bajísima su consecuencia es bajísima no afecta el medio ambiente no afecta la operación no afecta a la seguridad no afecta a la instalación no afecta a la comunidad aledaña etcétera en cambio hay otros que fallan muy poco ¿ya? quizá una una vez cada dos años una vez cada tres años pero el impacto que podría tener esa falla ¿ya? podría involucrar casi un desastre ¿ya? una catástrofe en la planta y en los y en la seguridad en el medio ambiente en la comunidad aledaña en la infraestructura de la empresa por lo mismo tenemos que tener herramientas para poder jerarquizar entonces hay diferentes metodologías algunas metodologías cuantitativas cuantitativas ¿ya? semi cuantitativas ¿ya? ¿y qué nos dice cuando nosotros ya jerarquicemos ¿ya? que hay una pregunta ¿ya? sí sí Jason leí su mensaje ¿ya? sé que va a estar conectado hoy día por unos breves minutos ¿ya? entonces ahora gracias a su pregunta me me acordé como hay un hay un tema de que hay que desarrollar una un trabajo una una evaluación ¿ya? por por este bloques de actividades ¿ya? yo les voy a les voy a hacer esa actividad esa esa tarea ¿ya? la próxima sesión para cerrar estas cuatro sesiones iniciales que tenemos nosotros ¿ya? eh y y obviamente vamos a empezar a trabajar acá pero además les voy a dar un tiempo para que puedan mejorar el trabajo para que le puedan dar una vuelta más ¿ya? y y después me lo entregan ¿ya? lo tenía tenía pensado hacerlo el día de hoy pero justo hoy día me llega justo en la semana me llegaron varios mensajes de que había varios estudiantes que iban a estar eh eh desconectados por motivos laborales entonces lo que voy a hacer yo en el mismo en el mismo aula voy a dejar un un espacio en donde usted va a tener que elegir el grupo que quiere trabajar vamos ya que somos somos catorce más menos no con catorce estudiantes voy a hacer tres grupos ¿ya? y cada grupo puede estar conformado hasta de cinco estudiantes ¿ya? eh usted probablemente como se conocen o no se conocen ¿ya? algunos quizás se conocen con integridad se ponen en contacto y se dicen ya notemos en el grupo B ¿ya? el que no conoce a nadie probablemente va a decir ah mira aquí me queda un poco ingreso en este en este en este espacio ¿ya? eh además eh les sugiero que vayan anotando por ejemplo en en el en el chat ¿ya? sería bueno que anotaran los números telefónicos ¿ya? hicieran un grupo ¿ya? sería un grupo de whatsapp y tienen esa comunicación también entre ustedes que de repente es bastante vital ¿ya? entonces ahí uno de sus compañeros se se sacrifica y va grabando los números y va haciendo un grupito de whatsapp que se los recomiendo se los recomiendo ¿ya? igual les voy a dejar mi número porque veinticinco cuatro tres nueve ¿ya? no tengo problema de que me escriban por whatsapp sobre todo soy muy malo para contestar teléfono pero whatsapp lo contesto muy rápido ¿ya? eh obviamente mientras que no me escriban a la noche de la mañana o me manden el audio después de un carrete todo lo demás se acepta en horario de oficina no hay problema ¿ya? eh ahí están mandando los los correos así que ahí alguien va a hacerse cargo de hacer el grupo entonces eh con esa como se van a conocer ya por whatsapp por último ya van a entrar al grupo y ahí obviamente pueden hacer un trabajo con más tiempo con más calma con distribución de carga entre ustedes pero yo espero que la próxima semana voy a detener a grabar mi cámara porque se puso muy lento eh en internet en este momento ¿no? eh la próxima semana eh le estaría entregando la tarea una tarea que sería válida por los dos eh por las dos actividades la de gestión estratégica y la del ciclo de mantenimiento que principalmente va a ser una tarea de indicadores ¿ya? y como con esos indicadores usted podría dar una respuesta a una mejora eh obviamente todo esto mediante propuestas mejora de de una de una de una empresa que le voy a dar el ejemplo ahí en el mismo escrito ¿cómo mejoraría la gestión? ¿ya? ahí siguen enviando sus mensajes así que bastante bien ya como habíamos quedado una vez que nosotros ya eh estamos grabando sí eh como habíamos quedado la fase tres ¿ya? la fase tres ¿ya? llega en el momento donde eh hemos jerarquizado un equipo ya tenemos claro cuál va a ser nuestro equipo crítico eh lo conocemos tomamos la decisión de que vamos a iniciar todo el proceso de gestión ¿ya? eh con el equipo en de todo un proceso productivo nos quedamos con el activo ¿no? y lo llevamos a la fase tres en donde en primer lugar vemos el historial de falla ¿ya? empezamos a analizar estos modos de fallo estos modos de fallo y empezamos a buscar una causa origen ¿ya? el el en sí ¿no? en sí lo que hemos hablado anteriormente que el a c R ¿ya? que es justamente ¿ya? la la fase tres ¿ya? en donde es el análisis de causa raíz nosotros vamos tomando esto estos malos actores estos ítems mantenibles que son los que más tienen repercusión en el mismo equipo ¿ya? y ahí generamos una serie de estrategias para ir buscando desde ¿ya? la la causa raíz física todo esto una vez que ya sepamos cuál va a ser el evento o el modo de falla que estamos analizando o el evento ¿ya? una vez que ya lo tenemos identificado ¿ya? vamos a realizar una causa causa raíz humana o sea primero buscamos la causa raíz física lo que quedó después de que ocurrió una falla eh por ejemplo una un un perno fracturado eh un eje fracturado una una fuga eh la fuga de aceite ¿ya? eh un rodamiento atascado eso es algo físico ¿ya? eso es algo físico entonces me gustó la tilde ¿ya? luego de eso buscamos qué pudo haber ocasionado esta causa raíz física que generó finalmente el modo de fallo y empezamos a buscar las causas raíces humanas ¿ya? eh en su momento ¿ya? en su momento eh había un problema porque muchos de estos análisis causa raíz se detenían ahí en la causa raíz humana entonces los análisis causa raíz se empezaron a transformar en estrategia para buscar culpables ¿ya? eh casi una cacería de bruja ¿ya? en donde no buscábamos finalmente soluciones ¿ya? buscábamos directamente culpables y y el análisis causa raíz no nace de eso no nacía para eso nació con la finalidad de encontrar eh estas causas que originan que originan el problema y ahí se genera entonces una causa raíz latente ¿ya? y la causa raíz latente se enfoca directamente en la organización ¿qué está haciendo o qué no está haciendo la organización para que vaya ocurriendo ese modo de fallo repetitivo ¿ya? el fallo el falla el modo de fallo repetitivo que estuvimos analizando ¿ya? fue eh el evento que originó ¿ya? esa falla funcional de nuestro equipo ¿ya? pero hay que analizarlo de diferente mirada primero en todo este proceso ¿ya? de de análisis causa raíz que hay hay muchas técnicas lluvias de IDEA en Chicago en el PROAC ahora todo eso se hace mediante un trabajo en un grupo en un grupo ¿ya? que participan diferentes de diferentes áreas con diferentes intereses ¿ya? lo principal ahí es que todos los que participen se sientan se sientan libres de expresar alguna opinión según lo que ellos creen ¿ya? que pudo haber afectado que pudo haber afectado eh que hubiese podido haber originado disculpe esta que este equipo haya quedado detenido ¿ya? quedó un equipo detenido ¿ya? se a simple vista se ve que parece que hay algo en el motor ¿ya? pero no por eso cuando uno se hace un análisis causa raíz ¿ya? no porque alguien diga oye no si este fue un problema del alternador no anotarlo como causa no no burlarse obviamente porque tiene que haber este este trabajo mancomunado de que todos se sientan tranquilos en expresar su opinión y que esa opinión pueda quedar escrita porque después cuando yo genero este análisis causa raíz yo voy a anotar todo esto que voy a dar idea pero después el grupo de más expertos porque primero primero va a ser un grupo grande un focus group bastante amplio después los más expertos en este equipo se quedan y empiezan a analizar y empiezan a validar o a rechazar estas ideas que fueron tiradas en estos en estos análisis de focus group que se hicieron pero esa parte de lo que va a quedar validado o no no entran no entran todos y tampoco se van a van a saber si su opinión quedó descartada o validada porque tiene un impacto cuando alguien da una idea y no se le escucha y no se le hace un 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 seguimiento por ende lo que se hace ahí es que se le indica que todas las observaciones van a ser analizadas ¿ya? y finalmente lo que van a entregar va a ser una 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 solución para que este modo de fallo porque nosotros buscamos finalmente que ese modo de fallo no se no vuelva a ocurrir ¿ya? pero todas estas causas todas estas causas ¿ya? eh tienen que ser validadas ¿ya? aquí diría va a haber una serie de de técnicas que se usan ¿ya? con con Carlos Parra van a hacer ahí también un un trabajo eligiendo el vale geruna ¿ya? y que le va a poner a esa a esa técnica eh costo económico también ¿ya? para para que la validez ¿ya? eh también tenga un énfasis de de los costos que conlleva en hacerse cargo de de la mejora ¿ya? de las actividades que uno va a proponer o también eh cuantificar el riesgo de cada modo de fallo ¿ya? posteriormente que nosotros podemos tener claro ¿ya? cuáles son los puntos más críticos los elementos más críticos los ítems mantenibles más críticos ¿ya? las piezas más críticas y sabemos de qué forma fallan cómo puede fallar este componente ¿ya? porque hemos analizado las causas orígenes que generan estas diferentes fallas en nuestro gran equipo ¿ya? nosotros pasamos a una cuarta fase ¿ya? y esta cuarta fase ya es el diseñar los planes de mantenimiento ¿ya? el diseño asociado a a estructurar un plan de mantenimiento sin dejar de lado que existe la posibilidad en la mayoría de las veces que el equipo ya venga con un plan de mantenimiento pero usted lo va a tomar y lo va a actualizar va a mejorar va a generar nuevas nuevas actividades de mantenimiento nuevas tareas de mantenimiento ¿ya? va a corregir algunas ¿ya? porque en su contexto operacional ¿ya? es diferente de lo que te indicó obviamente el fabricante entonces nosotros tenemos que llevar ¿ya? ese contexto operacional a a a este plan de mantenimiento a esta mejora del plan de mantenimiento y ahí por ejemplo existen algunas metodologías como el FMK ¿ya? que el FMK es el análisis de los modos de fallo su efecto y criticidad ¿ya? un RCM el mantenimiento centrado en la confiabilidad hay mantenimiento basado en el riesgo ¿ya? uno puede hacer un diseño asociado a un plan de mantenimiento basado en condiciones ¿ya? hay hay normas por ejemplo eh internacionales sobre todo en lo que son piping en en empresas petroleras que la decisión se toman por eh condiciones de riesgo ¿ya? según el riesgo tengo que hacer X ¿ya? o Y actividad de mantenimiento ¿ya? nosotros en esta etapa nos vamos a enfocar más en explicar ¿ya? lo que es el RCM ¿ya? eh el RCM entonces como este mantenimiento centrado en la confiabilidad en donde con Carlos Parra también también ahí van a desarrollar una una tarea ¿ya? el el si va entrar más acabado a lo que es el RCM van a hacer un trabajo ustedes en RCM ¿ya? en la fase cinco está la programación de mantenimiento ahí nosotros apuntamos ¿ya? que tenemos que tener claro y aproximarnos bastante bien al tiempo de ejecución de cada tarea que nosotros diseñamos en la fase cuatro ¿ya? también teniendo claro cuánto dura la tarea y otra cosa también importante cada cuánto cada cuánto tenemos que hacer una tarea y eso significa por ejemplo el número de intervenciones que yo tengo que hacer en un año a un equipo solamente por dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo inicial esto está demasiado lento algo pasó no sé si debe ser mi computador probablemente vamos a generar por ejemplo el siguiente gráfico el eje i el eje en el eje x el eje x vamos a anotar y vamos a indicar que este eje va a ser el número en el eje x va a ser el número de intervenciones ya número de intervenciones año al año ok estamos haciendo este gráfico solamente anual ya entonces este es el número de intervenciones en el año por ende yo aquí voy a poner por ejemplo una intervención dos intervenciones un año tiene un año tiene cincuenta y dos semanas así que aquí voy a poner la semana cincuenta y uno y aquí va a estar la semana cincuenta y dos ¿ya? ¿qué significa que si yo hago cincuenta y dos intervenciones en el año ¿ya? significa significa que voy a hacer una intervención a la semana eso apunta esta cincuenta y dos y por acá en el eje y van a estar los costos asociados ¿ya? de las diferentes intervenciones entonces uno podría pensar en dos tipos de estrategia ¿ya? en una estrategia correctiva en una estrategia correctiva y en una estrategia preventiva ¿ya? por ejemplo si yo hago esta curva ¿ya? me queda un poco recta la curva la curva pero imagínense que una curva ¿ya? ¿ya? esta curva ¿a qué correspondería? ah profe mire si usted toma la decisión toma la decisión de hacer una intervención una intervención al año por ejemplo aquí me faltó poner los dineros vamos a decir que aquí va a ser doscientos vamos a hablar de dólares doscientos dólares ese aquí cuatrocientos dólares y aquí son treinta mil dólares treinta mil dólares ¿ya? ¿qué me está diciendo? mira si tú haces una intervención a tu equipo en el año tu costo va a ser de doscientos dólares en cambio si tú haces cincuenta y dos intervenciones tu costo va a ser de treinta mil dólares esto propicia la curva entonces de mantenimiento preventivo ¿por qué? porque el mantenimiento preventivo los costos asociados a él mientras más mantenciones preventivas yo desarrolle más van a ser los costos asociados a ese tipo de mantención ¿ya? por el contrario si yo hago una mantención preventiva en el año voy a tener un riesgo muy alto de que ese equipo al no desarrollarle mantenimientos preventivos semana a semana o una vez al mes ¿ya? sino que le estoy haciendo una mantención preventiva al año por ejemplo todos los meses de mayo y después me olvido ¿no? los costos asociados ¿no? a las fallas o a mantenimiento correctivo ¿ya? van a ser prácticamente una curva realmente contraria a la que vimos anteriormente ¿ya? entonces este va a ser déme dos segundos aquí me faltó poner déjeme poner el signo peso para que no nos olvidemos que eran los costos por mantención preventiva y esto va a ser los costos por falla o por mantención correctiva entonces ¿con qué me tengo que quedar yo? ¿con cuál nos vamos a quedar? uno podría pensar de inmediato que es la intersección pero tiene que tomar otra decisión que es la siguiente usted va a sumar ¿ya? usted va a sumar los costos ¿ya? de mantenimiento preventivo más los costos de mantenimiento correctivo ¿ya? estas y va a generar entonces una curva una curva que va a ser la suma de estas dos que probablemente va a quedar aquí muy cercana ¿ya? muy cercana a la intersección pero no necesariamente en la intersección ¿ya? y usted va a ver que ese esto a usted esto le va a dar una una ecuación ¿ya? esta ecuación ¿ya? si aplicamos matemática un tanto un tanto básica ¿ya? si nosotros queremos tener el mínimo de una curva ¿ya? uno podría derivar y esa ecuación la igualamos a cero ¿ya? cuando usted deriva y la igual a cero está encontrando este mínimo ¿ya? y le va a dar un resultado por ejemplo acá era veinticuatro ¿ya? porque por acá estaba el doce acá estaba el treinta y seis estoy dando ojo a estos numeritos abajo entonces hace obviamente con mayor detalle entonces acá ese mínimo me dice ojo veinticuatro serían cada dos semanas hacer una intervención eso sería lo más óptimo ¿ya? para su equipo la intervención de mantenimientos preventivos ¿ya? cada dos cada dos semanas ojo que esto esto tiene que tener muy buena información para poder hacer esto porque si ponen que los mantenimientos correctivos solamente en esta recta está asociando el costo de ir a reparar una falla estamos mal ¿no? tiene que ser el costo de ir a reparar la falla con los repuestos con los insumos con la mano de obra pero también el costo de no producción aquí yo también tengo que llevar ¿qué significa que mi equipo falla? ¿cuánto tiempo está detenido? profe normalmente está detenido tres horas ese es nuestro MTTR ¿ya? ¿cuántas son esas tres horas de no producción? ah X dólares bueno esos X dólares también entran entran en esta ecuación porque eso me interesa porque acá hay que castigarlo como corresponde ¿no? también el mantenimiento preventivo porque ojo yo tengo que tener claro ese mantenimiento preventivo con detención del equipo o sin detención del equipo porque si usted dice no profe el equipo sigue funcionando bueno no hay costo de no producción ¿ya? pero si hay que detenerlo porque es un riesgo ¿ya? no se nos vaya a accidentar un viejito no se nos vaya a caer en la línea un viejito entonces se detiene el equipo y ahí se hace la intervención esa intervención que dura dos horas ¿ya? porque ese es su tiempo de promedio el tiempo promedio para las mantenciones preventivas ¿ya? también tiene que integrarlo acá ¿no? también tiene que ser castigado porque es una destrucción del negocio detener el equipo para hacer un mantenimiento preventivo igual me va a afectar ¿ya? al final del día la cantidad de productos que yo pueda desarrollar ¿no? entonces si tiene toda esa información de buena manera puede desarrollar este esta ecuación estos gráficos ¿ya? eh cuando lleguemos allá ¿ya? vamos a analizar ahí cuáles son algunas buenas herramientas para lograr eso ¿ya? hoy en día con la confiabilidad ¿ya? la una buena confiabilidad y con la datos de disponibilidad y datos de de lo que le estaba diciendo del MDT o el MDBF puede hacer un trabajo sumamente bueno en lo que es la programación de mantenimiento ¿no? y sin usar grandes software luego en la fase 6 ¿ya? vamos a evaluar y vamos a controlar el mantenimiento en sí vamos a evaluar nuestra gestión lo que les decía al principio yo no puedo gestionar todo esto sin decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal ¿ya? si lo estoy haciendo mal ¿qué me dice que lo estoy haciendo mal? ah profe mire nosotros teníamos un MDTR de tres horas y ahora con su plan de mantenimiento el MDTR lo estamos bajando a 2.2 horas excelente ¿ya? o o profe sabe que aquí ocurrió algo que tenían un MDTR de tres horas y ahora después de un año de que implementamos esta super propuesta el MDTR subió a 5.8 horas casi el doble ¿ah? entonces ese ese gráfico Rodrigo es gráfico de de costos por el número de intervenciones para llegar al al desarrollo un nombre específico o no ¿ah? nombre específico o no ¿ya? eh yo lo conozco como la la curva de costos de mantenimiento por número de intervención ¿ah? eh entonces siempre hay que hacer esa evaluación yo ahí Rodrigo eh alcance sí creo que podríamos alcanzar ¿ya? eh vamos a hacer un ah pero que al final del 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 ah no si no lo alcanzamos ahora y lo hacemos esa esa parte para para hacer esa curva y esa selección ¿ya? y lo hacemos cuando ya haya pasado usted por todo el otro curso ¿ya? si ve el calendario eh al final volvemos a reunirnos ¿ya? volvemos a reunirnos para ver algunos software de mantenimiento entonces por ejemplo podemos usar eh este mismo ejemplo de programación ¿ya? y lo llevamos en en esos software para que nos diga ahí y poder hacer esa curva ¿ya? así que no se preocupen lo vamos a ver o sea la vamos a hacer usted lo va a hacer más le voy a dar una tarea que usted tiene que hacer esa curva ¿ya? eh la fase C la evaluación y control del mantenimiento como les decía ¿ya? ahí vamos vamos a a meter mano a lo que es eh MTTR MTBF eh confiabilidad pero ¿qué hacer con esa confiabilidad? no solamente quiero tener el valor de confiabilidad sino que con esa confiabilidad poder proyectarme al futuro para tomar decisiones por ejemplo cada cuánto voy a hacer las intervenciones el próximo año si yo conozco mi confiabilidad de mi equipo mi disponibilidad de mi equipo esperada yo el próximo año 2024 yo ya voy a poder decir mira ¿sabes qué? vamos a hacer 30 intervenciones en el año ¿ah? y eso al final del día me va a costar tantas lucas todo 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 son probabilidades ¿ah? es claramente que si yo digo que voy a gastar el próximo año 5 millones 258 mil pesos ¿ah? es posible que gaste 100 mil pesos más o 100 mil pesos menos ¿ah? siempre obviamente hay que ajustarse ¿ah? eh ahí por ejemplo nosotros vamos a a poder eh trabajar con un demo ¿ya? que lo tiene Oracle ¿ya? eh en donde vamos a desarrollar simulaciones ¿ah? así que por ahí podríamos eh ponernos en diferentes escenarios ¿ah? por ejemplo vamos a hacer que vaya fluctuando el el petróleo ¿ah? ¿cómo afectaría la fluctuación del 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 costo ¿ya? de combustible ¿cómo afectaría la fluctuación de del dólar? porque eso repercute ¿ah? obviamente para el próximo año entonces el este software que estaba hablando del Oracle ¿ya? que lo vamos a ver en ese término del del semestre disculpe sí casi del semestre son como cuatro meses que están ustedes acá ¿ya? al término del curso vamos no sé no nos entrega un valor exacto no nos va a decir mira su presupuesto va a ser eh ocho ocho millones de pesos el software te dice mira tú tienes esta esta posibilidad y nos va a entregar dime dos segundos para dibujar aquí un poquito ese software nos va a decir mire lo más seguro como promedio que su gasto sea ocho millones doscientos cincuenta mil pesos ¿ah? y te va a entregar una curva normal te hace mira aquí tienes ocho millones ciento veinticinco mil pesos y por acá tienes ocho millones trescientos treinta mil pesos esa van a ser tu rango ¿ya? de confianza que tú vas a tener ¿ya? cada vez que uno quiera pedir más confianza ¿ya? entonces va a extender más o si menos confianza entiéndeme pero nos va a dar rango ¿ya? pero nos va a decir mire en estos parámetros ustedes se van a mover probablemente y ahí uno se va a decir ya yo soy optimista trabajo con ocho millones ciento veinticinco ¿ya? ah no yo soy pesimista entonces me voy a los ocho millones trescientos ¿ya? para la toma de decisión ¿ya? no nos va a decir esto va a ser exactamente porque piense que el dos mil veinticuatro pueden pasar muchas cosas ¿ya? desde otra guerra ¿ya? desde otra pandemia ¿ya? cosas como esas que no se que aumenta más el el costo de la diversión que ni lo habíamos previsto de que hubiese llegado no sé para el próximo año a dos mil pesos ¿ya? eh pero ocurrió una guerra hubo un accidente en una plataforma petronera Mironwell todas estas opciones ¿ya? eh estamos en un mundo muy movido así que pueden ocurrir cosas de un día a otro que que se nos pueden escapar por ende son simulaciones pero que nos ayudan sí a decir mira si hubiese sido un año normal esto tendría que haber estado en estos rancos ¿ya? y por lo mismo cuando estemos en la fase siete yo acá en la fase siete vamos a hacer el análisis del ciclo de vida de un activo ¿ya? hay por ejemplo un método ¿ya? que que es el método de Wood War que es un método que toma equipo A que está dentro de tu empresa y analizamos frente a un equipo B que cumple con lo mismo pero tiene otras condiciones y el análisis del ciclo de vida apunta que no nos preocupemos solamente del costo de inversión del equipo A o el equipo B sino que veamos más abajo ¿ya? sino que veamos el iceberg completo recuerda que hice unos dibujitos de un iceberg ¿ya? en esta ecuación hay que dejar los costos de no disponibilidad los costos de confiabilidad los costos de entrenamiento los costos de montaje los costos de no producción costos 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 que normalmente están escondidos al momento de tomar una decisión entonces hay un procedimiento en donde uno empieza a desarrollar ahí y empieza a poner en 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 trabajo ¿ya? ¿cuál de estos dos equipos ¿ya? al final del ciclo de vida ¿ya? al final del ciclo de vida ¿cuál es el que me entrega mayor rentabilidad o cuál es el que me entrega menor costo asociado a a la implementación a la operación a todo el proceso ¿ya? tanto en lo en el CAPEX y el OPEX ¿ya? ¿ya? porque si no tomamos decisiones solamente ¿ya? con el valor de el equipo ¿ya? y tomamos una decisión normalmente al más barato ¿ya? eso pasa en muchas instituciones ¿ya? sobre todo las instituciones públicas que por norma cuando se hace un lamentablemente lamentablemente se toman las mayores decisiones en la entidad pública ¿ya? eh decisiones cuando llegan oferente ¿ya? por casi por normativa se tiene que elegir el que nos cobra más barato ¿ya? eh y el dinero es de todo entonces yo digo ¿cómo no se hace un análisis ¿ya? en en este tema ¿ya? eh enfocada en buscar eso en buscar no solamente la 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 inversión ¿ya? eso tiene que ser un tema más de estado no de gobiernos particulares porque obviamente el gobierno de del día ¿ya? decide comprar el más barato porque así queda más recursos para hacer más cosas y que la gente vea que este gobierno o el anterior o el anterior o el anterior hace más cosas ¿ya? y para hacer cosas tiene que tener caja liquidez ¿ya? pero como estado ahí cuando lleguemos a eso nos vamos a dar cuenta de esos problemas que conlleva el tomar esas decisiones solamente ¿ya? solamente por por el 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 costo inicial ¿ya? luego para terminar todo esto eh llegamos a la fase ocho en un proceso de mejora continua ¿ya? este proceso de mejora continua eh involucra una retroalimentación de cada uno de esta etapa una retroalimentación de cada una de esta etapa con el fin de por ejemplo implementar algún espere un momento ¿ya? ya ahora sí me vino a contar algo mi hija entonces todo esto ¿ya? todo este proceso eh final de mejora continua ¿ya? eh apunta a la implementación de alguna filosofía por ejemplo eh el TPM que más que una un un mantenimiento productivo total hoy en día es parte de una metodología de implementación de una filosofía eh trabajar en un ambiente limpio trabajar con disciplina también aquí en los procesos de mejora continua se se ve la implementación o si la implementación de alguna norma internacional eh temas de inteligencia en mantenimiento hoy en día con todo la 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 industria 4.0 ya también tomo lo de la mano la mantención 4.0 y por ejemplo eh les voy a subir ahí un 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 casi tienen tiempo de leerlo que eh no muchos de de nosotros el año pasado este año eh se hablaba de de la de la mantención 4.0 ¿no? y hay unos autores chinos ¿no? si son son chinos ellos eh que ya están haciendo la conexión del del mantenimiento o la industria 5.0 ¿ya? que hablan de de temáticas más de no sé si han escuchado los gemelos digitales ¿ya? los gemelos digitales por ejemplo es donde si una empresa fabricante de motores ¿ya? va a hacer su motor físicamente tiene que hacer el motor digitalmente ¿ya? en un metaverso en una realidad aumentada ¿ya? en donde la preparación de los técnicos que van a hacer esta mantención al equipo físico primero se tienen que entrenar en este eh eh digital twins ¿ya? eh tiene este gemelo digital para desarrollar eh todas sus competencias en este elemento ¿ya? también eh involucran ahí estos estos autores lo que son los eh lo que son los exoesqueletos ¿ya? con el fin de por ejemplo aumentar eh la fuerza de una persona o ofreta alguna algún riesgo eh de tener a la persona para no que pueda apretar un botón por ejemplo ¿ya? eh yo ahí como les digo les voy a subir ese material muy interesante pero un material que que creo que uno piensa que está alejado ¿ya? y se van a dar cuenta que quizás terminando terminando este diplomado ya en alguna de sus empresas eh van a escuchar de que están implementando algún tema de de lo que estoy comentando ¿ya? la la automatización ya ya es parte de ya ya estamos en la automatización de los procesos ¿ya? eh la inteligencia artificial ¿no? los que los que le interese la inteligencia artificial hay hay mucho que ver hay mucho que hacer y y es más no sé si han escuchado ese chat que uno prácticamente le va enseñando a a este chat ¿ya? y luego te empieza a ayudar en cualquier eh cosa que que desees por ejemplo eh la la docencia la academia la academia está muy preocupada porque hoy en día prácticamente un alumno puede ponerle en este chat necesito hacer un trabajo de filosofía del autor tanto ¿ya? con algunos errores y el chat te entrega todo eh y la parte de los papers de investigación algunos ya tienen dudas de que muchos de los papers que están en la actualidad eh pueden tener un porcentaje ¿ya? de de esto de esta de esta inteligencia artificial ahora finalmente va a depender cómo se usa yo creo que es una herramienta muy buena pero como toda herramienta puede ser usada de buena manera o mala manera ahí tienen la pólvora la pólvora no nació para matar gente pero en eso terminó ¿ya? eh o o en los estudios de radiación ¿ya? fue lo mismo siguiendo con esto vamos a ir rápidamente en cada una de estas fases ¿ya? ¿profesor le puede hacer una consulta? dígame no, no pero con la imagen interior ¿dónde estaban las ocho? ¿esas? la ocho fases sí, sí, correcto eh no era a modo personal mío de que uno siempre dice eh que lo que pasa es que como yo trabajo mantenimiento uno siempre dice eh pero esto no lo podrían hacer por una mejora continua y acá yo me doy cuenta que por eso es el tema de que es tan larga el tema de la de la mejora continua porque hay que pasar por estas ocho fases que hicieron son cosas que uno no son cosas que uno no maneja como un mantenedor y la proponen no sí y yo y yo hace unos ocho años no, disculpa unos cuatro años estoy enfocado en un tema que se llama confiabilidad humana que luego se lo he planteado a Carlos ahora que que es compañero eh de de trabajo es parte del departamento de mecánica que aquí falta eh que era sonado en todo este proceso eh las personas ¿ah? sé que en cada una de ellas están las personas pero debería haber ahí una fase también de de cómo eh el recurso humano ¿ah? como el capitán humano el talento humano ¿ya? eh se entre en cada una de estas etapas o se genera una fase nueva por ejemplo lo que es la confiabilidad humana ¿ya? la confiabilidad humana eh hay autores que dicen mira para que un un trabajador pueda desarrollar su labor sin errores ¿ah? tiene que tener motivación tiene que estar capacitado tiene que tener una buena comunicación ¿ah? tanto para sus pares superiores ¿ya? eh tiene que trabajar en un ambiente económicamente actible ¿ah? tiene que haber eh temática de de incentivo ¿ah? eh y y todo eso puede llevarse a a un desarrollo de que una labor sea exitosa porque mucho de estas fallas ¿ya? que podemos estar analizando en la fase 3 ¿ah? por más que digamos que es la organización porque es la causa física humana latente pero la hoy en día la la latente no se preocupa de la parte psicológica eh del trabajador ¿ah? porque muchas de estas fallas son de de la persona algunas veces intencionales la mayoría de las veces no intencionales ¿ya? y y no sé si las empresas en sí en su totalidad se preocupan de esa parte hay hay muchas empresas que sí lo tengo claro que se preocupan hacen muchos trabajos ¿ah? con con sus colaboradores pero hay otras que no que eh hay falta de motivación ¿ah? hay hay lugares de poca iluminación hay hay falta de herramientas más monométricas eh lugares eh oficinas ¿ah? eh hay hay cumplimiento muchas veces de solamente por cumplir hacen capacitaciones ¿ah? pero no son capacitaciones asociadas a lo que ellos requieren ¿ah? por ejemplo eh yo fui director de un proyecto que lo estamos cerrando ahora justamente con el director de del diploma eh yo dirigí ese proyecto de caracterizar a los trabajadores de empresas contratistas en sí fue caracterizar a trabajadores y trabajadoras subcontratistas de la minería en Chile lo hicimos con la CTC con la Confederación de Trabajadores del Cobre donde entrevistamos hicimos un set de preguntas que la la entrevista duraba entre 30 y 40 minutos muchas preguntas ¿ah? recuperamos mucha información valiosa ¿ah? eh y una de las cosas que nos llamó más la atención que eran unas preguntas que apuntaba a la capacitación le preguntamos si había sido capacitado los últimos seis meses lo último el último año los últimos cinco meses cinco años todos había un muy gran porcentaje el 100% capacitado en los últimos cinco años un 90% capacitado en los últimos años un 70% capacitado los últimos seis meses de alguna manera uno dice ya si está bien hay un buen un buen número pero cuando tú ibas y le preguntas en qué lo capacitó ¿ah? eh no tengo nada contra ese curso ¿ah? contra esa capacitación pero en su gran mayoría habían capacitado en el uso de Xintor ¿ah? y y finalmente tú empiezas a ver más allá eh y el por qué se capacita en este uso de Xintor porque primero es un curso rápido ¿ah? un curso eh que es necesario ¿ah? eh un curso que no es costoso ¿ah? lo lo dicta muchas organizaciones ¿ah? eh pero cuando ibas a preguntar cuando lo capacitaron técnicamente ahí el porcentaje bajaba abruptamente ¿ah? entonces eh tal como indicaba su compañero eh este proceso de mejora continua es súper largo y yo diría mira puede ser hasta más largo porque si yo no tengo a mi persona a las personas mi capital humano ¿ya? no lo estoy no he gestionado por ejemplo eh un proceso de gestión por competencia ¿ah? saber cuáles son las competencias que tienen que tener ese lugar de trabajo en donde va a generar estas funciones primero yo debería como empresa saber cuáles son las competencias que tienen que tener ese puesto de trabajo y luego busco al trabajador ah mira necesito un trabajador con estas competencias pero muchas veces se contratan a personas y ahí le empezamos a dar las funciones ¿ya? y de ahí vemos si es que las funciones que le indicamos en el contrato ¿ya? fueron las correctas o hay que empezar a cambiarlo hacer un trabajo ahí de agregar más funciones al al contrato o finalmente empezar a verificar si los trabajadores que tengo ¿ya? cuáles son sus brechas de competencia voy y digo mira voy a hacer una un análisis de brechas de competencias laborales de mis trabajadores y nos damos cuenta que un gran porcentaje ¿ya? eh que está trabajando ¿ya? en la parte mecánica en hacer eh en hacer cambios de pieza escucha el 70% aprobó eh las capacitaciones asociado a metrología y el otro 30% no aprobaron las competencias asociadas a metrología ¿ya? eh en tanto en los conocimientos como en la habilidad o en la competencia de saber hacer ¿ya? eh y por lo mismo la empresa hoy en día eh muchas de ellas buscan esta hacen esta búsqueda de brechas de competencias para resolver esa brecha hay que cerrar esa brecha ¿ya? hay hay una cadena que hay un eslabón que se está rompiendo ¿ya? y por lo mismo los equipos salen y duran 20 horas y tienen alguna falla porque algo ocurrió ahí y empezamos a buscar entonces esos problemas porque si nos damos cuenta el este ciclo ¿ya? yo lo veo y lo veo como muy se ve asociado al activo ¿ya? entonces aquí es donde hay que entrar con la confiabilidad humana ¿ya? entonces vamos a la fase 1 ¿ya? la fase 1 eh se define en los objetivos estratégicos tal como lo vimos en las láminas tenemos que tener claro cuál es la misión de la organización ¿ya? la misión va a alinear las operaciones y los recursos de la organización con la estrategia corporativa ¿ya? por lo mismo podemos desarrollar los objetivos estratégicos en base al balance scorecard que les comenté hace unos dos semanas atrás ¿ya? el balance scorecard ¿ya? que nos sirve ¿ya? nos sirve para asociar ¿ya? todos estos objetivos en las diferentes eh en los diferentes ejes estratégicos que tiene que tener una organización eh cliente los dueños los financieros ¿ya? eh la los procesos ¿ya? y y los trabajadores ¿ya? que las capacitaciones y todo eso entonces dice que el objetivo del balance scorecard es comunicar en forma coherente la estrategia corporativa ¿ya? porque a partir del balance scorecard empiezan a salir los diferentes objetivos en cada ¿ya? y las empresas organizan esto y le van poniendo porcentaje de cumplimiento semáforo etcétera entonces para esta definición tengo que tener claro la misión misión la política y la estrategia que vamos a llevar a cabo ¿ya? y el balance scorecard ¿ya? va a tener que tener objetivos que sean medibles en el tiempo ¿ya? que estos eh tengan una preponderancia ¿ya? que sean importantes tanto para los accionistas los clientes los procesos y las capacidades las capacidades sociales las personas que son eh el stepholder interno ¿ya? los trabajadores ¿ya? los supervisores ¿ya? eh toda toda la línea ¿ya? que que desarrolla el trabajo ¿ya? entonces cada cada objetivo va a estar asociado a uno de estos cuatro factores que son lo que el balance scorecard indica eh objetivos estratégicos para los accionistas para los clientes para los procesos para las capacidades y los resultados ¿ya? obviamente si desarrollamos este trabajo bien ¿ya? y si el objetivo se cumple obviamente uno de los objetivos ¿ya? para los accionistas es generarles mayor utilidades para los clientes que tengan clientes más satisfechos ¿ya? con mi producto con mi servicio dependiendo de que trate la empresa ¿ya? la organización los procesos ¿ya? más eficientes los activos más eficientes con mayor disponibilidad ¿ya? mejorando las tasas de calidad ¿ya? ese va a ser el resultado de un buen objetivo ¿ya? asociado a los procesos recuerde que los procesos que los clientes los accionistas tienen las capacidades tienen que tener un KPI un indicador clave del negocio ¿cuál va a ser en la actualidad ese valor? ¿cuál va a ser mi meta al futuro? y finalmente en las capacidades tendríamos empleados motivados y capacitados ¿ya? aquí les dejo un un pequeño resumen ¿ya? de cómo establecer esas metas no las voy a leer todas pero por ejemplo tal como dice ahí las metas son sueños con fecha ¿ya? y esos sueños tienen un indicador y ese indicador tiene que tener un plazo lo voy a hacer a seis meses a un año a cinco años ¿cuándo quiero llegar allá? por lo mismo cuando uno ve la visión la misión de una empresa ¿ya? también hay 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 misiones que quieren cumplir en un tiempo ¿ya? establecido ¿no? tenemos que tener acciones a corto o largo plazo metas muy específicas ¿ya? eh fijarse un plazo ¿ya? fijarse un plazo límite ¿ya? no no podemos no darnos ese plazo ¿ya? porque si no si no nos damos un plazo ¿ya? no vamos a trabajar en eso porque no vamos a ver una importancia de desarrollar el trabajo ¿ya? eh no nos podemos dar plazo demasiado largo ¿ya? porque vamos a terminar diciendo oye pero si queda tanto vamos a ser como ese conejo que tenía que llegar a la meta y se ponía a descansar ¿ya? pero tampoco demasiado corto porque si no vamos a estresar ¿ya? a toda nuestra organización ¿no? porque tenemos que llegar allá en seis meses oiga si estamos recién en un ochenta por ciento y ustedes nos están pidiendo llegar a un veinticinco por ciento de disponibilidad del sistema va a ser imposible ¿ya? eh por lo mismo ahí toma fuerza de ser realista ¿ya? hay que estar seguro que estas metas se pueden alcanzar ¿ya? y lo otro importante ¿ya? es la comunicación sin lugar a duda pero es esta evaluación ¿ya? de tu de tu trabajo ¿ya? no no al final solamente al final es obvio tengo que hacer la evaluación final pero si yo voy a tomar la decisión de llegar a un porcentaje en X de aumento de disponibilidad y el plazo va a ser dos años yo no puedo medir solamente al inicio y al final ¿ya? tengo que hacer cada tres meses cada dos meses cada un mes ¿ya? eh reuniones en donde vamos a evaluar ¿cómo vamos? ¿ya? jefe eh vamos súper bien ¿ya? segundo medición en el cuarto mes vamos bien miren los indicadores ¿cómo vamos? vamos a lograr la meta y capaz que sobrepasemos ¿ya? pero podría ser de que si yo hago una medición inicio al segundo año y digo voy a hacer una al menos ¿ya? quizás cuando llegue al primer año ¿ya? me voy a dar cuenta que no voy como esperaba ¿ya? y probablemente ya va a haber sido demasiado tarde para mover la aguja ¿ya? para llegar a esa meta de los dueños ¿ya? si hubiese tomado decisiones antes hubiese dado cuenta de que esta implementación no estaba siendo factible no estaba siendo viable rentable ¿ya? hubiese detenido muchos meses antes hubiese dicho ¿sabes qué? no no sigamos con este tipo de mantenimiento no no sigamos con este proveedor no cambiemos esta tecnología ¿ya? o sea no dejemos un equipo en stand-by decisiones que hubiesen podido ayudar si hubiésemos tomado la decisión en el tiempo correcto por ende hay que hacer la medición más constante ¿ya? lo que está acá ¿ya? eh por ejemplo la primera etapa acá arriba ¿ya? son los diferentes elementos del balance score ¿ya? la etapa de los accionistas de los clientes de los procesos de las capacidades ¿ya? si leo los de las capacidades está apuntando a nuestros trabajadores por ejemplo incentivar la innovación de los trabajadores ahí mediante concurso interno en donde cada trabajador puede hacer un desarrollo de una idea entregarla en un buzón entregarla en un correo ¿ya? y obviamente hay una junta en donde analizan ¿ya? eh estos diferentes propuestas de nuestros trabajadores de propuestas innovadoras ¿ya? las mejores hasta se pueden aplicar y así muchachos muchas empresas ¿ya? han logrado desarrollar muy buenas ideas eh y mejoras ¿ya? de los procesos y ahí el el trabajador o trabajadora que logra eso un ascenso una bonificación un premio para atraer y retener a las mejores personas mediante incentivo no solamente tengo que atraer a nuevos trabajadores también tengo que retener a mis trabajadores espero que mi empresa no tenga una alta rotación hay muchas empresas que son muy buenas escuelas y desarrollan muy buenos trabajadores pero les duran muy poco ¿ya? les duran muy poco ¿ya? porque porque no tienen una muy buena estructura para retener a los trabajadores capacitar en el uso de tecnología para facilitar mejoras del proceso aquí muchachos queda queda fuera esta capacitación del uso eficiente de extintores aunque tienen que todos tenerlo pero no sé si todos los semestres hacerlo creo que valga la pena hacer todos los semestres el uso eficiente de extintores implementar una cultura organizacional para la mejora continua ¿ya? luego nos vamos al balance scorecard de los procesos antes de eso por ejemplo en las capacidades aquí está el aprendizaje aquí está ¿cuál va a ser mi objetivo estratégico? asegurar niveles adecuados de entrenamiento ¿cuál va a ser mi KPI? nivel de entrenamiento de cada nivel de mantenimiento ¿ya? nivel de entrenamiento por cada nivel de mantenimiento las metas los planes de acción ¿ya? todo esto ordenadito ¿ya? y esto por ejemplo lo llevamos al SAP aquí está el SAP ¿ya? y el SAP lo mismo en la parte financiera o sea de los accionistas en la parte de los clientes ¿ya? en la parte de los procesos y en la parte de los trabajadores ¿ya? cada uno de ellos con un plan de acción ¿ya? con objetivos con indicadores ¿ya? en lo actual ¿ya? y a lo que queremos llegar ¿ya? si me muevo hacia acá aquí van a encontrar cuáles son los planes de acción para cada uno de estos objetivos ¿ya? entonces por ejemplo acá tengo los objetivos ¿ya? tengo una especie de indicador ¿ya? que me va diciendo si he ido aumentando me he ido manteniendo voy bajando ¿ya? voy subiendo de buena manera ¿ya? por suerte que ninguno va en baja ¿ya? con un 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 marcador un score ¿ya? eh lo actual ya no queremos llegar porque también está dentro de un presupuesto estos planes de acción no son gratuitos tienen que estar presupuestados y aquí además en el salvo dice mira este plan de acción que habíamos introducido tanto dinero para este 2023 hasta el momento llevamos esto gastado ¿ya? entonces la la revisión el el análisis de esto puede ser todos los días indicando oye ¿por qué vamos tan atrasados? ¿qué porcentaje llevamos? etc. eh en los clientes mejorar la gestión y adaptación del riesgo a nivel mundial reducir los costos operacional disculpe disculpe estos son los procesos ahí sí los procesos eh los procesos tienen que demostrar preocupación del medio ambiente proporcionar excelente servicio reducir los costos operacionales mejorar la gestión eh y y adaptación al al riesgo entonces acá tengo procesos internos su objetivo su medida API ¿ya? la meta y los planes ¿ya? ahora siguen los clientes siguen los clientes mantener la fidelización mantener la fidelización de los clientes incrementar la calidad de los productos sin aumentar los precios ¿ya? fortalecer la marca a nivel mundial y los financieros o los accionistas ¿qué quieren ellos? un valor duradero ¿ya? mejorar la estructura de costo utilizado por los activos aumentar ventas ¿ya? todos esos van a tener su plan de acción y aquí el SAP te permite también desarrollar ese proceso ¿ya? y el SAP va a conectar cada uno de estos con las diferentes áreas que le corresponde esta este trabajo ¿ya? eh la fase dos ¿ya? la fase dos ¿ya? es la jerarquización ¿ya? tenemos que jerarquizar que jerarquizar ¿ya? los activos de acuerdo a la importancia en su función en la empresa ¿ya? eh ¿con qué fin? con el fin de saber cuál podrían ser mis equipos que cuando no están funcionando impactan ¿ya? de manera más compleja con con mayor compromiso ¿ya? eh a la empresa a la planta ¿ya? ¿cuáles son mis mis elementos mi activo que podrían afectar la seguridad medioambiental ¿ya? que podrían afectar la producción ¿ya? que podrían comprometer costos asociados a la operación a la mantención ¿ya? y también ¿cuáles de cuáles de todos estos equipos ¿ya? me están generando fallas más repetitivas ¿ya? entonces vamos a ver una serie de elementos que nos ayudan a jerarquizar jerarquización de activos que es la criticidad de los activos en la manifestación ¿ya? del manejo del riesgo de manera particular es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo representan vulnerabilidades que pueden tener estos activos en la organización muchas veces si no he jerarquizado yo no me he dado cuenta de que el equipo X ¿ya? al fallar siendo que el equipo X frente a los otros ¿ya? el costo era minúsculo ¿ya? representa un un 5% del valor ¿ya? de 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 inversión de del promedio de los equipos de la empresa ¿ya? pero cuando falló por primera vez ¿ya? detuvo prácticamente ¿ya? a la planta ¿ya? nos encontramos de que afectó considerablemente el proceso lesionó a tres trabajadores ¿ya? eh ojalá que que no ninguno de ellos hubiese sido un accidente mortal ¿ya? ¿ya? estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y poder jerarquizar lo que le acabo de decir muchos activos tienen un valor comercial bajo ¿ya? y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo pero ellos podrían ser un potencial ¿ya? podrían tener un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de una falla por ejemplo las válvulas de alivio los sistemas contra incendios ¿ya? si un equipo tiene un sistema contra incendios y en el momento que se requiera no está operativo eh es un costo que la empresa va a tener que pagar muy muy alto ¿verdad? entonces el riesgo siempre asócielo a a todo esto ¿no? no solamente el valor del capital de ese activo sino que vea más allá vea el iceberg completo ¿ya? ojo aquí cuando se habla de flexibilidad es la la herramienta que tenemos para decir qué tan rápido podemos eh reparar una falla ¿ya? qué tan rápido reparamos una falla por lo mismo existen existen una serie de metodologías existe una serie de metodologías para medir la criticidad de un activo ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? ¿cuál es la que necesitamos? ¿ah? no hay en ningún en ningún en ningún una ISO ninguna ISO nos dice oye tienen que utilizar esta metodología o esta técnica ¿ah? pero si nos dice ocupen una tienen que tener ustedes el el conocimiento de cuáles son sus equipos más críticos ¿ah? ¿cuáles son sus modos de fallos más críticos? ¿cuáles son sus repuestos más críticos? ¿ah? porque todo esto ¿ah? nos puede servir ¿para qué? ¿ah? eh por ejemplo tenemos el número de prioridad de riesgo ¿ah? este número de prioridad de riesgo viene de una norma que es una norma internacional la SAE J 17 39 ¿ah? esta norma ¿ah? hace todo una estructura ¿ah? que vela por permitir jerarquizar desde activos pero también me permite jerarquizar componentes ítem hasta los modos de fallo es bastante diverso lo que uno puede hacer con esto yo normalmente sugiero que esto se utilice para jerarquizar los modos de fallo jerarquizar algún ítem para los equipos no lo sugiero tanto ¿ah? pero está obviamente es factible hacerlo no hay problema ¿ah? pero solamente es una opinión y una sugerencia ¿qué toma esto? ¿qué toma esta norma? nos dice mira el RPN el número de prioridades de riesgo establece que usted tiene que analizar la severidad de esa falla tiene que analizar la severidad de ese ítem mantenible si es que falla ¿cómo afecta ese modo de falla? ¿ah? la severidad la O es de ocurrencia ¿ah? de ocurrencia ¿qué tan seguido ocurre esa falla? ¿qué tan seguido ocurre ese modo de fallo? ¿ah? hacia allá va y la D es de 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 ojo no es detención de detección porque algunos piensan que ¿cuánto tiempo mi equipo está detenido? no es la detección es la capacidad que tiene la organización para determinar que ese modo que ese modo de falla se va a presentar en breves minutos en un día en una hora próxima o ustedes como organización han instalado sensores para que me avise de que este equipo está con alguna falla la organización solamente deja la responsabilidad al operador que el operador se dé cuenta de que el equipo va a fallar ¿ah? eh quizás muchos de ellos muchos de estos modos de fallo no tenemos noción de que se va a dar casi un modo de fallo oculto ¿ah? y la norma establece para cada uno de estos tres eh criterios ¿ah? que sería la severidad la ocurrencia la atención factores de uno a diez ¿ah? de uno a diez que se ven en la siguiente tabla fíjeme acá por ejemplo la primera tabla ¿ah? antes de eso dice que una vez que nosotros obtengamos estos valores podríamos generar estos cinco niveles crítico semicrítico significativo menor o leve ¿ah? y acá tenemos los criterios de clasificación de fallo ¿ah? según la severidad la ocurrencia y la detección ¿ah? la severidad es cómo va a impactar ¿ah? ese modo de fallo en la organización ¿ah? por ejemplo si nosotros estamos analizando un modo de fallo y nos damos cuenta que voy a dar un ejemplo absurdo eh estoy analizando un equipo y analicé justo una falla que era una iluminación cuando el operador ¿ah? cuando el operador entra a la cabina debería prenderse una lucecita para iluminar la cabina ¿ah? ahí realmente uno tiene que ser sensato en esto ¿ah? porque alguien me podría decir profe que el viejito podría golpearse entonces tú le pondrías ahí un 10 donde dice una graduación muy alta de severidad cuando un modo de falla potencial afecta la operación segura del ítem implica incumplimiento con disposiciones gubernamentales sin advertencias yo lo dudaría de esa lucecita ¿ah? el ítem inoperable pérdida de la función tampoco el equipo esa lucecita no va a dejar que el equipo deje de funcionar ¿ah? el ítem de ruido y ajuste final no aceptable la mayoría de los clientes lo notan ese quizás podría ser ¿ah? o usted va a decir ojo que esto no se hace solo todo este trabajo se hace en equipo por lo mismo desarrollé este trabajo final ¿ah? en estos tres grupos para que el desarrollo de un trabajo esta envergadura usted no va a ser el que va a tomar la decisión si le va a dar un ocho o un nueve sino que es una junta de análisis que decide si mira ya y usted va a decir ah ya me convencieron un ocho yo siempre pensé que era un nueve pero después de que ustedes me dijeron y comprendí sí vale la pena agregar un ocho o vale la pena que era un uno yo pensaba que era un cinco ¿ah? por ejemplo el ítem es operable pero el client pero el ítem de la comodidad de la conveniencia es operable a un nivel reducido de funcionamiento el cliente algo descontento no sé si va a reducir el funcionamiento ¿ah? lo dudo yo creo que que esa luz se cita a diferencia ¿ya? de un rodamiento atascado de un una desalineación ¿ya? que eso va a afectar más la operación ¿ya? que el el operador se va a dar cuenta de que le está costando más girar o se está demorando más en levantar la tolva ¿ya? por un problema ¿ya? en el sistema hidráulico la tolva se levanta pero no a las velocidades que nosotros eh teníamos y usábamos normalmente ¿ya? por ahí ¿ya? obviamente se pueden ver algunos problemas ¿ya? eso con el criterio de severidad ¿ya? por otro lado tenemos el criterio de ocurrencia ¿ya? y ahí lo mismo si es muy alto un 10 si es remoto o la falla es poco probable es 1 y nos da ciertos parámetros también ¿ya? por ejemplo índices de fracasos probables durante el tiempo del diseño ¿ya? durante el periodo de operación ¿ya? es decir mira este va a tener 0,5 fallas para miles de esto aquí más que nada ver qué tan repetitivo es la falla ¿ya? esto es la ocurrencia ¿ya? la frecuencia de falla si nosotros retrocedimos ¿ya? recuerde que el primer ítem era frecuencia de falla todos los análisis que nosotros desarrollemos de jerarquización de activo va a estar en la frecuencia de falla es importante no es la única y eso también hay que tenerlo claro no porque sea a lo mejor esa lucecita ¿ya? es la es el ítem que más falla en el proceso pero realmente no afecta ¿ya? no afecta a mi proceso ¿ya? y por último la detección ahí está detección eh probabilidad de la detección por el control del diseño ¿ya? si yo tengo una duda absoluta de que no voy a poder nunca determinar que va a ocurrir una falla por ejemplo el control del diseño no detecta una causa potencial o del modo de falla subconsecuente o no hay control del diseño o sea ocurre la falla y cuando ya el equipo cayó al suelo y se detuvo recién nos dimos cuenta recién nos dimos cuenta que el equipo falló ¿no? pero en otras condiciones yo puedo poner controles ¿ya? sensores de presión ¿ya? que me puedan ir avisando ¿ya? que me puedan ir avisando de una posible falla ¿ya? aumentó la presión bajó la presión subió la temperatura bajó la temperatura hay un sensor que mide vibraciones ¿ya? entonces si yo tengo el control absoluto ¿ya? de 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 la detección de estos modos de fallo ¿ya? eh claramente claramente le voy a poner un valor igual a uno ¿ya? eso significa que estoy casi seguro de que voy a poder detectar esa falla a esto involucra muchachos lo que es la detección ¿ah? otro dígame una consulta dígame por ejemplo en el criterio de clasificación de falla acá en los rangos en los rangos que se dan en la tabla eh son son estándar se pueden utilizar para cualquier área sí ya correcto 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 en esta con esta norma ¿ya? es una norma eh en donde se puede implementar eh bajo cualquier eh sector ¿ya? para cualquier tipo de empresa ¿ah? ok porque apunta más a al modo de falla a la falla y así los comportamientos de de falla en diferentes empresas son parecidos ¿ah? son prácticamente los mecánicos eléctricos cada falla tiene vaya a tener fallas que generan mucho impacto otras menos impacto entonces se puede aplicar otro otro otra metodología de criticidad eh está dada por una matriz eh semi cuantitativa esta le vamos a llamar semi cuantitativa ¿por qué semi cuantitativa? porque directamente no es un número no es un número pero sí mediante cualidades lo vamos a dejar en un numerito ¿ya? ¿ya? este esta matriz de riesgo que vamos a ver a continuación se enfoca en un índice de criticidad o en un índice de riesgo ¿ya? este índice de riesgo ¿eh? este índice de riesgo o de criticidad criticidad toma la frecuencia de una falla con la consecuencia de una falla y aquí muchachos me detengo y digo ¿saben qué? esto se lo sugiero para los equipos para determinar un activo crítico este es un muy muy buen eh buena metodología para determinar un equipo crítico más que el anterior el anterior yo lo dejaría para los ítems de ese equipo crítico para los modos de fallo de este equipo crítico ¿ya? ¿y qué apunta este esta ecuación que nosotros tenemos que obtener la consecuencia de la siguiente manera la consecuencia va a ser el impacto operativo multiplicado por la flexibilidad operacional recordando que la flexibilidad asociada a los tiempos de reparación ¿ya? involucra en esta misma ecuación de consecuencia los costos de mantenimiento y por último seguridad ambiente e higiene entonces partiendo uno dirá profe pero como que aquí voy a estar sumando peras con manzana porque aquí ya en los costos tengo tiempo en la flexibilidad operacional usted habló de de tiempo tiempo el impacto operacional yo lo podría asociar a un porcentaje de de detención del proceso no todos los los activos presentes en un proceso productivo cuando fallan me detienen el proceso algunos fallan y tengo este equipo redundado y empieza a activarse el que está o viene un proceso productivo y pasa por cinco líneas y si falla una línea me detiene el proceso en un 20% no en un 100% entonces ahí hablo de porcentaje y en lo último hablamos de impacto en seguridad ambiente eso eso sí que es más difícil entonces si nos estamos dando cuenta estoy sumando peras manzanas limones y un fruto exótico ya entonces ¿qué se hace acá? se lleva a un cuadro a un cuadro de análisis en donde desarrollamos diferentes diferentes un segundito porque se movió una cosa que echaba mucho mucho sol y no dejamos ver muy bien ¿ya? entonces el esta esta ecuación vista anteriormente ¿ya? era sumar cosas que no podían tener entre ellos criterios y por lo mismo por cada uno por cada uno de los criterios anteriormente vistos que sigo hablando del riesgo o criticidad que es la frecuencia de falla por la consecuencia de falla esas dos yo las voy a multiplicar miren más encima estoy diciendo que multiplicar después de que les dije que esto era pera manzana y un fruto exótico más encima tengo que multiplicarlo por la frecuencia de falla entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar todas estas cualidades a un valor estas cualidades son muy dispersas ¿ya? entonces por ejemplo la primera que es la frecuencia de falla nosotros vamos a dar rangos y cada rango va a tener un valor ¿ya? o voy a dar criterios con rangos y ese va a tener un valor la frecuencia de falla me dice mira si tu equipo genera menos de 10 fallas al año vamos a dar un factor de 1 ojo esta tabla que está presente acá es para una empresa minera si usted va a aplicar en otro tipo de empresa que tiene menos falla una planta minera un proceso minero tiene muchas fallas por ejemplo la minería en los costos operacionales un 40 un 50% son de mantenimiento ¿ya? pero hay otras empresas como la metal mecánica que los costos asociados a mantenimiento dentro de los costos operacionales representan un 20 un 15% ¿ya? en un en una clínica en un hospital ¿ya? probablemente va a ser más bajo ¿ya? o sea ahí también tenemos que ajustar nuestra realidad ¿ya? a esta tabla y ahí a lo que me preguntaba creo que Felipe me preguntó la la ecuación la la metodología del RPN esa no la cambio esa no la tengo que trabajar así como está esta en cambio me permite hacer un ajuste dependiendo donde voy a estar ¿ya? el sector tipo de empresa etcétera o sea si voy a hacer esto a una a un a una una empresa metal mecánica yo voy con estos costos de mantenimiento le digo no mira si los los costos de mantenimiento superan los ocho millones da un factor de diez oye nunca hemos tenido una falla que nos haya llevado más de seiscientos mil pesos y yo le estoy presentando esta tabla como que no tiene lógica y es claro porque hay que hacer los ajustes a la realidad de cada sector y acá siguiendo si tengo entre diez a veinte fallas si tengo entre veinte y treinta y cinco voy dando factores luego asociado al impacto operacional si mi equipo falla mi equipo porque aquí tengo que analizar equipo tras equipo si mi equipo falla o sea es una parada inmediata de toda la producción o sea el cien por ciento le voy a dar un diez si disminuye la producción en un cincuenta por ciento en un veinticinco o sin ningún efecto un asociado a la flexibilidad operacional si la reparación dura menos de cuatro horas un si dura entre cuatro a doce horas un tres si dura más de doce horas un seis los costos de mantenimiento el impacto en la seguridad ambiente e higiene alto impacto en la seguridad humana afecta las instalaciones causando severos daños provoca daños menores provoca molestias mínimas con factores estos factores que están acá también los puedo cambiar según las políticas que tiene la empresa y la empresa nos dice que las políticas de ellos e ir disminuyendo los costos asociados estos valores los vamos a tener que aumentar si su política está asociada a la seguridad medio ambiente estos valores los voy a también que tener que aumentar aquí por ejemplo se describe una cantidad de equipos perteneciente a la empresa Manos 2 Verde donde tiene una serie de equipos en donde se hizo un análisis de su criticidad mediante esta metodología anteriormente vista pero no como esto esto también tienen muchas veces quizás alguna sensibilización sensibilidad sobre todo en la última parte ¿ya? aquí tenemos frecuencia de falla aquí me voy a volver a rayar acá frecuencia de falla impacto operacional flexibilidad operacional recuerde que la ecuación me decía que estas dos las tenía que multiplicar que lo de aquí hasta acá era la consecuencia y la frecuencia de falla también tenía que multiplicar a todos los daños luego le sumamos el costo de mantenimiento y los impactos en la seguridad e higiene así se da cuenta queda la despegadora de cátodo la rotopala como más crítico y luego empieza a bajar ojo muchachos ojo antes antes que eso antes antes si un equipo por ejemplo veamos un equipo que haya quedado en los no críticos por ejemplo el chancador secundario miren lo que ocurrió un valor de 59 mira el sistema de ventilación un 14 no se confunda no se confunda porque aquí me pasa mucho que algunos crean que porque el equipo no es crítico no se le hace ningún tipo de mantenimiento preventivo no no es así a este chancador secundario usted va a tener que seguir haciendo la propuesta que le entregó el fabricante usted va a tener que seguir haciendo los mantenimientos que dice el manual al tambor de aglomerado que seguir haciendo las las diferentes actividades de mantenimiento que le dice el fabricante al puente grúa va a tener que seguir haciendo las actividades que dice el fabricante a la despegadora de cato va a tener que seguir haciendo las actividades que dice el fabricante lo que yo estoy presentando acá es que a partir de esta análisis de criticidad a la despegadora de cátodos y a la rotopala usted tendría que generar nuevas propuestas de mantenimiento basado en buscar primero los puntos críticos mediante análisis causa raíz después hacer una metodología de mantenimiento por ejemplo un RCM luego buscar la mejor tiempo de frecuencia de mantenimiento para cada una de estas actividades número de intervención al año que voy a tener que hacer a estos a estos equipos críticos yo voy a decir mira voy a desembolsar X dinero para apoyar esto ¿ya? y entonces el tambor de aglomerado sigue funcionando hasta que falle no también tiene un periodo de detención dado por el manual de mantenimiento solamente que a estos más críticos yo voy a partir con esta gestión de mantenimiento que le estamos proponiendo ¿ya? pero ojalá que de aquí a cinco años todos estos equipos hayan pasado por un proceso de análisis de análisis de causa raíz rcm espero que todos todos tengan eso ¿ya? pero tampoco puedo pensar que en un año voy a poder lograr hacer todo esto tengo poco tiempo hay poco recurso con el poco recurso que tengo tengo que generar un gran impacto en las decisiones que voy a tomar por ende si yo hago este trabajo de mejora continua de rcm y tomo al arnero secundario que está por allá abajo le hago un trabajo de título o sea disculpe le hago un rcm le hago un análisis causa raíz mejoro los indicadores mira ahora mi mdtr en vez de cuatro horas ahora es tres horas pero el impacto o los beneficios que tú vas a tener van a ser muy poquito casi invisibilizados invisibilizados ¿por qué? porque la despegadora de cátodo sigue fallando y cuando falla me detiene todo el proceso y da lo mismo lo otro es muy fuerte el impacto de que esté con algún daño el puente grúa con alguna falla el apilador radial ¿ya? ahora a eso a eso involucra que con estos equipos nosotros generemos nuevas propuestas de mantenimiento no solamente el rcm pueden haber otros otros tipos de mantenimiento a estos viejitos que trabajan ahí en la despegadora de cátodo en la rotopala en la puente estos viejitos son los que tenemos que preparar mejor con su teniendo claro su brecha de competencia aquí por lo mismo ya nos permite decir mira ¿quiénes van a ir a hacer capacitación en primer lugar este año? listo ahí ya tengo una respuesta ¿por qué? porque si mejoro este capital humano si mejoro las competencias de este recurso humano que tengo ahí el impacto va a ser mayor me van a decir pero al final del año me van a decir ¿pero cuánto gastaste en capacitación? gastamos ocho millones de pesos y el impacto mira la despegadora de cátodo este año no tuvo fallas por la operación y eso significó que aumentamos en un 3% la disponibilidad ese 3% de disponibilidad equivale a 128 horas más de funcionamiento que el año anterior cada hora de funcionamiento significa 250 mil dólares multiplica todo eso y vaya a tener una ganancia absoluta si hubieses hecho esos 8 millones de pesos en ese arnero secundario probablemente no vas a poder responder de esa manera porque vas a decir mira intruí a todos estos viejitos en el arnero secundario hicieron capacitación gastamos 8 millones por consiguiente el arnero secundario que ojo que no es un arnero secundario son 5 por lo mismo aumenté la disponibilidad de este chancador secundario de este de este de este de esto cada uno de ellos en un 2% pero como me afectó al sistema a la disponibilidad de todo el sistema de mi proceso aumentó en un 0,4% la disponibilidad lo llevamos a tiempo lo llevamos a dinero y a lo mejor el retorno ¿ya? no fue esos 8 millones sino que apenas fueron 5 millones ¿ya? son ejemplos que le estoy indicando que cuando uno desarrolla estos estos estas metodologías de jerarquización es para tomar decisiones ¿ya? más más informada y decir ah ya este dinero que tengo ya sé dónde lo voy a ganar ¿no? si no si lo llevo abajo voy a estar matando un una bosca con un tanque ¿ya? entonces teniendo claro cuál es un equipo crítico intervenimos acá intervenimos desde el punto de vista de análisis causa raíz procesos de diagnósticos de falla mediante el mismo análisis causa raíz me va a decir mira busco una solución porque uno de los problemas se está ocasionando es este tiempo tan largo de diagnosticar una falla ¿ya? el analizar las fallas me lleva a eso me dice mira para la próxima tenemos que hacer ir a realizar estos sistemas si yo tengo clarito cuáles son los componentes que más fallan reiterativamente tengo una alta probabilidad de que cuando ese equipo se detenga tengo un 40% de probabilidad de que sea un cilindro hidráulico que está en X sector tengo un 30% de que sea ese elemento eléctrico que está en ese sector tengo un 0,005% de que sea un cable que la falla dada por un cable que está en X lado no me voy a buscar de inmediato ese cable nos vamos a los componentes que más fallan ¿no? y por lo mismo es bueno tener un diagrama funcional de los equipos eh muchachos esto no sé si han visto algún gráfico como el gráfico Jack Knight a continuación del descanso ¿ya? del break vamos a explicar ¿ya? vamos a explicar el diagrama Jack Knight y lo voy a hacer también para que usted también sepa ¿ya? cómo se puede desarrollar un diagrama Jack Knight ¿ya? voy a voy a hacer el paso a paso pero obviamente teniendo claro que esta clase va a quedar grabada por ende usted podría volver a ver esta esta parte ¿ya? voy a detener la grabación un ratito pausa la grabación entonces vamos a ver lo que es otro tipo de jerarquización ¿ya? que es bastante amigable es bastante sencilla de ver de analizar ¿ya? y en un puro gráfico y en un puro gráfico uno puede revisar todos los componentes ¿ya? de un equipo y su comportamiento ¿ya? por ejemplo estos elementos que están acá estos elementos que están acá pertenecen son componentes de un camión tolva de alto tonelaje de la empresa Comaxu ¿ya? es esto no es que sea la información solamente de un equipo sino que de la flota de equipos que tiene una planta minera ¿ya? eh y por lo mismo ¿ya? uno empieza a tomar datos asociados a las fallas ¿ya? en este caso al número de fallas por eso aquí dice frecuencia de fallas versus tiempo medio de reparación entonces este gráfico también conocido como el gráfico Jack Knight pero es el gráfico de dispersión logarítmica ¿ya? usando rectas de iso indisponibilidad estas son las rectas de iso indisponibilidad involucra la frecuencia de falla frecuencia o sea en el eje x está la frecuencia de falla hay un compañero que va a ingresar ahí ¿ya? que involucra en el eje x la frecuencia de falla y en el eje i el m t t e el tiempo medio de reparación ¿ya? en el eje i el m t t el tiempo medio de reparación por ende si un elemento está aquí que es el elemento a y otro elemento está acá el elemento b ambos tienen ambos tienen la misma cantidad ¿ya? la misma cantidad de frecuencia de falla ¿ya? la misma cantidad de frecuencia de falla pero cuando lo analizo desde el punto de vista del m t r cuando falla el equipo a o el componente a me demoro mucho menos que cuando tengo que reparar el equipo b porque el equipo b es un componente más complejo ¿ya? más difícil desarrollar su reparación ¿ya? o la organización todavía no ha generado mejoras en los procesos para mejorar esa reparación esos tiempos de reparación ¿ok? este gráfico este gráfico no no es un gráfico normal por decirlo de alguna manera que un gráfico normal nosotros vemos el eje que aquí el eje y ahí a diferencia de los esos 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 gráficos que usted ve con un eje x ¿ya? en la parte inferior ¿ya? y el eje y en la parte superior aquí tengo mi eje x el diagrama Jack Knight toma este gráfico y lo sube dice mira ahora aquí va a ser mi eje y para mi eje que había quedado acá lo tomamos y lo dejamos acá pero profesor lo deja donde desee lo dejamos dependiendo de nuestro nuestro conocimiento o donde quede no más no no se van a tomar por ejemplo ¿dónde va a quedar el gráfico en el gráfico ¿dónde va a quedar el eje x? va a intersectar el eje x que es la frecuencia de falla que estaba acá abajo nosotros vamos a dejar acá arriba justamente en la intersección del promedio del mttr entonces voy a buscar el promedio de todos los mttr de los diferentes x componentes que estoy analizando por ende tomo el mttr de la tolva del motor del freno del estanque del compresor del radiador tomo todos los mttr ya y a ese mttr que ya cada uno cada uno de estos mttr por componente es un promedio propio del componente que estamos analizando luego hacemos el promedio de todos los mttr globales y digo mira nos dio 8.5 por ende este eje sube desde 0 hasta 8.5 y el gráfico y de mi mtbf toma el número de fallas del radiador el número de fallas del convertidor el número de fallas del compresor el número de fallas del turbo el número de fallas de la transmisión el número de fallas del inyector de combustible de la tolva y toma todos esos números de fallas y sacamos el promedio o sea lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de elementos que estamos analizando y va a aparecer 11.2 aquí está el 10 aquí está 11.2 recuerdo que esto está en una base logarítmica que después vamos a ver cómo se hace ese cambio de base logarítmica qué más puedo ver en este gráfico y qué más analizo en este gráfico nos damos cuenta que quedan establecidos claramente cuatro cuadrantes el cuadrante lo voy a llevar como a geometría matemática trigonometría el cuadrante uno el cuadrante dos el cuadrante tres y el cuadrante cuatro el cuadrante uno el cuadrante uno va a ser la zona aguda crónica aguda mejor no mejor lo voy a escribir que con el texto que tiene aquí m primero m ttr me queda mucho más mejor ahí sí se lo escribo Manuel Sá con esta se hace difícil aguda crónica crónica lo voy a dejar un poquito más acá y ahí tendríamos nuestro cuadrante agudo crónico nuestro cuadrante dos va a recibir el nombre de el cuadrante agudo ¿por qué agudo? porque la consecuencia de una falla hace que el tiempo de reparación sea alto no ocurre muchas veces las fallas de este componente por ejemplo el radiador no falla muchas veces pero cuando falla el efecto es agudo por ejemplo en el cuadrante cuatro en el cuadrante cuatro es más crónico es un cuadrante crónico que por ejemplo las luces que están acá abajo voy a borrar aquí ese numerito décima o sea en el romano el las luces acá abajito están las luces o el inyector de combustible son fallas crónicas o sea son fallas que se repiten constantemente repetitivas veces tengo fallas de las luces pero el impacto en el proceso es muy bajo ¿por qué? porque lo puedo reparar rápidamente ¿ya? aquí me demoro muy poco tiempo en reparar una falla no así los que están acá arriba esto me demoro más tiempo en reparar una avería pero el radiador no falla mucho pero cuando falla me demoro mucho tiempo en reparar las luces no me demoro mucho en reparar pero como es tan reiterativa su falla me genera mucho tiempo de detención no por la reparación sino que porque se produce muchas veces en el año este tipo de falla ahora ahora borro otras cositas aquí aquí y finalmente aquí también para escribir y finalmente a esta le llamamos la zona de control que podemos decir que desearíamos que todos nuestros equipos componentes lo que estemos analizando ojalá estén por acá no sé cuál es nuestra misión dentro de nuestra gestión que vamos a desarrollar en nuestra empresa es que logremos que el motor tolva que el motor y la tolva disculpe que el motor y la tolva vayan para acá obviamente no va a ser un trabajo fácil y muchas veces queramos o no ya profe ese equipo es imposible de que nos demoremos menos de cinco horas pero podemos hacer lo posible para dejar ese en 4.8 un movimiento así ya nos va a ayudar o moverme para acá o moverme para acá muchas veces va a ser imposible mejorar los tiempos de reparación pero sí voy a poder mejorar la frecuencia que no falle tan constantemente la tolva al motor por ejemplo las luces me conviene de cierta manera venirme para acá más bajo difícil el turbo ahí pero ese va a ser nuestro trabajo la idea que al final del año vea mi jackknife que hice a principios de año en qué momento borré frecuencia de falla la idea que al que al principio de año tenga esto y al término del año vea todos estos elementos que se hayan ido a la zona de control y no al contrario no es que el convertidor de torque al final del año quedó ahí la cabina por acá el motor siguió subiendo porque eso ya está indicando una mala gestión por nuestra bar lo importante es que ya tengo algún indicador para demostrar que estoy desarrollando una buena gestión o una mala gestión lo otro si me espero todo un año quizás va a ser muy tarde porque no lo analicé mes a mes estos diagramas para ver cómo íbamos íbamos viendo un avance mensual otro tema que tengo que explicar antes de hacer este trabajo nosotros es el siguiente cada recta que aparece acá que sale acompañado de un DT ese DT está asociado al downtime a los tiempos abajo o sea a los tiempos de indisponibilidad por ejemplo aquí dice downtime de 50 downtime de 100 downtime de 200 downtime de 300 ¿qué significa? que si un elemento está sobre esta línea si está sobre esa línea significa que ese elemento como el estanque de combustible está muy cerca a la línea está muy cerca a la línea ese elemento me genera una indisponibilidad de mi flota de 50 horas o sea solamente por las fallas que he tenido en el tanque de combustible solamente solamente por el tanque de combustible mis equipos pertenecientes a la flota y voy a decir que es una flota de 20 camiones tanto tonelaje solamente por el tanque de combustible mi flota ha estado detenida 50 horas en el año o en el mes ahí tendríamos que ir analizando qué estamos viendo acá de dónde es la data podría estar podría estar haciendo esto mes a mes y los voy contrarreptando entre ellos qué significa que la transmisión que el componente asociado a la transmisión que si la transmisión por ejemplo me está generando más de 200 horas de detención del de los de la flota que el motor y la tolva gracias a ellos dos me están generando más de 300 horas cada uno ya de detención de indisponibilidad a mi flota entre ellos tengo más de 600 horas si las sumo ambas más de 600 600 horas mi flota está detenido gracias a la tolva y el motor esa es la importancia ya de estas líneas de ISO indisponibilidad ya qué más nos dice que si yo me muevo si yo me muevo por acá si me muevo de esta manera lo que voy a mejorar va a ser la mantenibilidad si me muevo de esta manera si me muevo de esta manera por ende esta este eje que estaba acá lo voy bajando significa que estoy mejorando la confiabilidad y si esta recta que acabo de dibujar se mueve de esta manera de esta manera estoy mejorando la disponibilidad porque recuerde que esto apunta a la disponibilidad ese motor me genera mayor indisponibilidad este convertidor de torque me genera menos indisponibilidad indisponibilidad el inverso de la disponibilidad claramente ¿no? entonces a partir de lo explicado vamos a dar paso A entonces este tipo de jerarquización es una herramienta para clasificar los activos o componentes de los activos según su impacto en la indisponibilidad con ello se analiza el impacto en el proceso productivo en este gráfico se puede inferir lo que es la mantenibilidad confiabilidad y disponibilidad de los equipos o componentes ojo que si yo voy a hacer un jackknife de equipos de equipos no meta en ese diagrama componente no me mezcle las cosas si va a trabajar con activos solamente con activos si va a trabajar con componente solamente con componente ¿de dónde viene su nombre? este jackknife de esas cuchillas que se usan en los scout con los cortes que se generan los cortes que se generan dicen que son como cortes de cuchilla que van generando esta resta de disponibilidad ahí viene su cometido ahí más menos pensé que no tenía esta ppto de verdad que ayer incluí esta ppto con el fin de que tratemos de llegar a esto vamos a llegar nosotros a esto con los datos que le voy a dar y con lo que vamos a trabajar me voy a hacer cargo de esta información y voy a tener esta información y eso lo voy a graficar para que se vea cómo se hace el diagrama jackknife esta esta tabla es para desarrollar las líneas de no disponibilidad o las líneas de ISO indisponibilidad a partir de esta información vamos a desarrollar estas curvas de 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 cincuenta de cien de dos cientos y posteriormente porque nosotros no vimos así el gráfico nosotros lo vimos con recta y que ocurre que esto que usted está viendo acá lo llevamos a una base logaritma por eso queda así pero para llegar a esto nosotros tenemos que verlo de esta manera vamos a hacer todo ese ese trabajo y de ahí vamos a ver otro tipo de jerarquización que es más sencilla no sé voy a abrir un excel le voy a compartir ese excel y igual ahí después le subo el excel que vamos a hacer el día de hoy para que que también se queden con eso en caso de que solamente están viendo la clase y y por último después frente al mismo excel que van a tener ustedes estudiando a partir del ex ahora voy a buscar los datos que teníamos por acá a diferencia no sé si yo yo creo que si han visto algún gráfico de pareto el gráfico de pareto es un gráfico por este estilo ya nada más de pareto por ejemplo si es que alguien no lo recuerda porque probablemente lo ha visto muchas ocasiones estos son los diagramas de pareto en donde pareto nos dice que el 80% de los eventos que originan una detención se dan por el 20% de los componentes ya de un equipo entonces dice oye preocupémonos de ese 20% en primer lugar porque si nos preocupamos de ese 20% el beneficio el impacto la la el la el retorno de nuestra inversión va a ser mucho mayor porque no le estamos dando y preocupándonos de este que está acá abajo sino que del que está generando mayor falla ahí ahí se hace un corte por ejemplo el que estamos presentando acá ahí busca el 2080 ahí está el 2080 imagino que si han visto porque más más famoso el el diagrama de pareto y es mucho más sencillo hacerlo si lo desean de ahí también nos damos una un par de ejemplos y lo desarrollamos en caso de que haya muchos que digan profe yo no sé cómo se hace siempre tenía la duda lo hacemos en dos segundos muy sencillo para eso estamos sino es que lo manejan mucho mejor aquí van a notar que yo tengo varios por si acaso soy como en los me detengo de que todo queda ordenado pero un tema que me he dado cuenta que es un problema de mi cerebro completamente y así que ahí tenganme un poquito de paciencia por favor entonces me fui a buscar los datos que estaban en la ppt aquí ojo puede ocurrir que en una empresa a ti te entreguen solamente el número de fallas o información y el tiempo de parada que el equipo estuvo en el año los tiempos detenidos los tiempos fuera de servicio que tuvo tu equipo asociado a cada uno de estos componentes el equipo estuvo detenido por batería 26 horas en todo el año aquí voy a hacer el último cambio porque mi excel me va a arrojar error porque mi excel toma los los decimales separación con punto no con coma y en la ppt estaban con coma entonces voy a tener ese problema de aquí se los voy a explicar ¿cómo calculo el mttr? el mttr lo calculo indicando cuánto tiempo estuvo detenido mi equipo dividido por la cantidad de fallas que estuvo mi equipo entonces voy a seleccionar la celda justamente la C3 donde está el tiempo detenido del equipo dado por estas fallas dividido por estas cinco fallas me dice que mi mttr mi mttr mi mttr fue ya de 5.22 horas y si voy y si voy aquí hasta abajo porque ya dejé la ecuación lista me van a salir esos errores y aquí se debe ese error a lo que les comenté mi excel dice que observa un error cuando aparece esa coma en vez de un punto pero se resuelve bastante rápido solamente transformando esos puntos o sea esas comas en puntos hay también en el excel hay una función acá arriba que puedo hacer cambio un cambio método las comas por punto es mucho más rápida pero en que la busque la encuentre y la aplique si aquí hubiesen sido trescientos componentes para abajo ahí ocupo esa esa fórmula dice el profe podría tener la fórmula de mttr se me pasó podría ah ya 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 aquí ahí está voy a rayar para escribirla acá cómo se hace esto no 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 es una cosa ahí ahí me he posicionado pero no voy a hacerle doble clic porque cuando abra el lápiz para rayar Entonces, el mttr es igual a la sumatoria de todos los tiempos que utilicé para reparar. O, en este caso, los tiempos de parada dado por falla en el año. Y lo divido por m, por mi n menos, por ende, la batería su mttr va a ser igual a 26.1 dividido 5. mttr igual a 5.22. Y tengo que hacer eso para cada uno de mis elementos. Cada uno de mis elementos. Voy a hacer un cambio que aquí me parece que la luz se hundó y no, pues la idea es que fuera sesenta y ocho. Ahí sí. Voy a dar un poquito más de tiempo. Cuarenta y seis. Para que sea más razonable de lo que expliqué al inicio. Ya. Teniendo esto, vamos a hacer una fila con el promedio. ¿Y por qué necesito el promedio? Necesito el promedio. Necesito el promedio debido a que había indicado había indicado que cuando tenga vamos a tener la necesidad de mover los ejes. ¿Ya? Esos ejes los vamos a mover según el promedio del número de falles y el mttr. ¿Ya? Entonces acá yo voy a sacar un promedio y ese promedio va a estar asociado a todas las fallas. ¿Ya? Me dice que el promedio la cantidad de fallas promedias en el año fueron diecisiete coma veinticinco fallas. Y el promedio de mi mttr promedio fue siete coma cincuenta y tres fallas. Ahora vamos a incorporar en nuestro Excel en primer lugar voy a abrir aquí para que me quede esto establecido acá arriba. y voy a tomar esa batería esa falla y ese mttr que es lo que voy a graficar tome el componente el número de fallas y el mttr tres Excel están seleccionadas yo la selecciono con el control y de ahí me voy a insertar me voy a todos los gráficos y aquí en todos los gráficos se tiene que ir a la dispersión x y ese tipo de gráfico ese tipo de gráfico alguien también podría decir profe si toma todo esto y toma todo eso y se va a todos los gráficos y dispersión x y también le sirve también sirve por si acaso es ese no con pelotitas azules y y naranjas o sea no con dos series vamos a trabajar con una serie pero yo quiero algo que que después en el tiempo yo le pueda dar nombres por ejemplo que le pueda entregar etiquetas a cada elemento pero la etiqueta que yo quiero le voy al botón derecho y le voy a dar formato de etiquetas yo quiero que me entregue el nombre de la serie y no los valores y mira lo que ocurre me queda de esa manera y aquí nos perdemos entonces para que lo que quede lo que quede sea el nombre del componente yo voy a tener que hacer un trabajo extra alguien podría decir profe pero fácil ponga aquí podemos agregar una leyenda una leyenda también tendríamos ese problema solución se va al gráfico botón derecho y voy a seleccionar datos y va a ser un trabajo que en primera instancia va a ser lento pero lo va a ser una pura vez porque usted se va a quedar con este instrumento con esta herramienta y después cambia cualquiera de ellos y se va a ver el cambio de inmediato entonces lo primero que voy a hacer voy a eliminar esa serie 1 adiós chao y voy a agregar y que voy a agregar y mi serie ahora se va a llamar batería dice nombre de la serie batería valores del eje x de la serie ah usted dijo que en el eje x y lo anotó va a la frecuencia de falla correcto por ende va a la celda b3 ojo no anote 5 porque si anota 5 después en otro gráfico usted va a querer cambiar ese 5 y va a tener que entrar acá a este gráfico para hacer el cambio aquí va a tener que estar modificando una a una el cambio si tú dejas la celda después tú haces el cambio acá y solito te va a mover el sistema del gráfico mucho más eficiente los valores del eje y 5.2 o sea la celda de 3 y esta parte como les dije es la más extenuante porque va a tener que ir desarrollando ese trabajo elemento por elemento pero como les indiqué lo va a hacer una vez hay algunos hay algunos excel ya el mío lamentablemente no que te tiran de inmediato los nombres de la serie asociados a estos componentes si usted tiene esa ese tipo de excel bienvenido utilícelo pero para la gran mayoría para que después nos quede con nombre lo van a tener que hacer a la antigua como lo estoy haciendo yo pero se da cuenta ya ha ido avanzando no paulatinamente estamos en el inyector de combustible ya hicimos el freno de servicio y aquí te está diciendo todo lo que has levantado hasta el último inyector de combustible por ejemplo ahora viene el sistema de enfriamiento ahí uso tap y me va bajando a los diferentes niveles vamos a las luces que le había dicho que cambié de 62 que habían dos fallas a 68 mucho más obviamente el motor el radiador el sensor de velocidad lo que si tienen que tener cuidado de que aquí todo tenga la fila 14 no vaya a ver que esta sea la 13 este 14 y ese 14 va a haber un problema vamos al BHMS vamos a la tolva yo pude haber dejado con 3 o 4 no más pero quiero que como usted se va a quedar después con este Excel igual mejor prefiero entregárselo completo y me faltaría solamente el Turbo Turbo 3 y hay que pasar gracias la única diferencia es que las las pelotitas los marcadores ya cambiaron de color no hay mucho más hay también si yo me posiciono me dice que la serie se llama radiador que esta serie se llama estanque pero si yo lo dejo así igual es no es grato que en una presentación o en lo que usted va a tener que hacer o presentárselo a las personas porque alguien podría decir lo voy a dejar en un monitor lo voy a dejar en un monitor y etiquetas de datos por ejemplo puedo dejar con esa etiqueta de datos y puedo dejarlo con una leyenda eso significa que yo voy a tener que ver el color azul y decir mira la batería es cuál azul cuál celeste y el motor será ese a veces se parece ese se parece un poco entonces va a ser complejo buscar esa información de esa manera horrible mejor dicho por lo mismo elimino esto me gusta a mí así por lo mismo y me posiciono acá botón derecho y agrego una línea de datos y esa línea de datos esa línea de datos o etiqueta de datos mejor dicho voy agregando etiqueta como habíamos dicho anteriormente etiqueta de datos pero quiero que a todos a todos etiqueta ya ahí yo me posiciono sobre las etiquetas miren me posiciono sobre la etiqueta ya que está ahí porque el otro trabajo era ir una en una ojo que también no todos los Excel te da la opción de subirle toda la etiqueta a cada uno no tendrían que hacer el trabajo uno a uno y yo no quiero que me entregue el valor en este caso me está entregando el valor del MTTR me está entregando el valor del eje ahí ya yo quiero que me dé el nombre de la serie entonces me voy a formato de etiqueta y acá lo voy a volver a hacer para si alguien se perdió yo pongo el nombre de la etiqueta y elimino el valor de ahí todo de nuevo me voy a cualquiera de estas etiquetas botón derecho formato de etiqueta de datos nombre de la serie y elimino valor y ahora que estoy acá solamente hago esto porque voy voy eliminándole y agregué el valor de aquí acá nombre de la serie valor en i nombre de la serie valor en i nombre de la serie valor en i nombre de la serie y voy eliminando los valores de ahí no se preocupe si están quedando uno encima del otro o no se están visualizando bien ¿por qué? porque luego lo voy a tener que llevar a una escala logarítmica cuando esté esa escala logarítmica se va a dar cuenta que esto se extiende mucho más y se ordena de mejor manera aquí me quedaba este último creo que no me queda ningún más lo siguiente que tenemos que hacer mover los ejes mover los ejes por ejemplo voy a mover mi eje x para poder mover mi eje x tengo que seleccionar mi eje x por lo mismo busco cualquier numerito que esté acá abajo cuando ya lo tenga me voy a botón derecho dar formato al eje por ejemplo acá voy a dejar establecido que el gráfico siempre va a partir en cero en el eje x y va a terminar en 80 podría terminar en 70 porque las luces eran algo de 68 lo dejamos en 70 lo otro a lo que yo iba a hacer referencia era dice el eje vertical el eje vertical cruza o sea lo que te está preguntando acá porque cuando uno pone el valor automáticamente lo deja inmediatamente en el cero del eje pero ahora tú dices no yo quiero cambiar lo quiero cambiar a un valor del eje y de qué eje este tiene que subir pero va a subir a dónde a los 17 25 o va a subir a los 7 5 entonces se recuerda que nosotros teníamos que subir el eje x hasta un promedio pero ese promedio tiene que ver con el mttr siempre inversamente si yo estoy trabajando con el eje x lo voy a subir hasta un promedio del eje y y cuando tenga que mover el eje voy a subir hasta el promedio del eje por lo mismo acá voy a poner 7 punto 5 7 punto 5 enter ya acá 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 discúlpeme aquí tengo que mover este promedio ah no 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 mire lo que se movió fue el eje vertical entonces el eje vertical tiene que buscar el promedio del eje x que en este caso era el número de fallas era 17 no 7 17 punto 25 me voy a mover un poquito acá aquí está el promedio de la falla 7 17 punto 25 ahí sí y me aprovecho de inmediato y me voy a tomar el eje y acá ya ya que estoy acá donde tiene que subir ahora es 7 7 punto 5 ahí sí ahí es 7 punto 5 y lo otro que tengo que hacer lo podría podría dejarlo más más abajo pero que llegue de 0 a 25 está bien porque por ejemplo en mi mttr el más alto nos dio 21 43 podría dejarlo hasta 22 acá pero mejor trabajar en en cada 5 acá abajo está cada 10 unidades acá cada 5 unidades o sea dejémoslo así hasta 25 ¿algo más que marcar acá? no ya ahora tengo una gran etapa del desarrollo del trabajo pero nos falta algo importante nos falta algo importante eh que sería que sería las curvas que 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 las mostré acá estas rectas pero primero tenemos que hacer estas curvas que serían los downtime ¿ya? entonces vamos al downtime vuelvan muchachos eh denme dos segundos que no puedo entrar en Excel como que quedó ahí denme dos segundos porque voy a grabar el Excel no lo vaya a perder no lo había grabado no estoy grabando en este momento lo voy a dejar en el escritorio para después subirlo eh se va a llamar el diagrama diagrama ya nada aquí no ahora sí porque se me detuvo en un proceso de mazo te dije hay que aquí todo de nuevo ya entonces acá voy a poner mi dt de 50 mi dt de 100 ¿no? mi dt de 200 mi dt de 300 ahora una pregunta que usted podría hacer profe ¿cuántos dt necesitaría? ¿cuántos downtime necesitaría? eso es al gusto del consumidor pero que sí o sí lo que vaya a seleccionar sea representativo para lo que usted quiere mostrar eso es súper importante si usted quiere mostrar los componentes que están dando más problemas y uno que se escapa ¿no? y uno que se escapa sería bastante adecuado ¿no? generar un una línea que esté cerca de ese valor para mostrar cuánto es lo que está dejando como downtime lo que está afectando al sistema entonces voy a poner un downtime de 400 acá voy a poner un listado un listado de números de fallas número fallas y este va a ser uno dos tres cuatro ¿hasta cuál hasta cuál número voy a llegar? vamos a llegar hasta el número setenta ¿por qué setenta? porque nosotros acotamos aquí nuestro eje X en setenta esas son las cantidades de fallas que nosotros vamos a dejar a disposición para hacer el gráfico de los downtime entonces setenta ¿ah? debajo debajo de cada downtime y justamente asociado asociado al número de falla uno si arriba había downtime si arriba había un número de downtime de cincuenta acá abajo va a estar el valor de cincuenta por ende aquí va a estar el valor de cien en la siguiente celda va a estar el valor de doscientos trescientos y adivinen cuatrocientos posteriormente 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 aquí en esa celda en esa celda vamos a poner un igual cincuenta dividido por ese número de falla el siguiente va a ser ese cincuenta dividido por ese número de falla profe va a estar así hasta abajo constantemente no ahora lo llevo para abajo pero puedo cometer un error si es que lo llevo directamente así profe le está dando menos doce sí ¿por qué? porque tengo que dejar la celda la celda del cincuenta fija o sea el e veintisiete esa celda tiene que quedar fija y lo que vamos a ir moviendo va a ser el número de falla por ende ese cincuenta va a ser dividido por dos después dividido por tres ese cincuenta dividido por cien ese cincuenta dividido por quince y así hasta abajo y para que ocurra eso ponemos un signo peso delante de la letra y delante del número y así yo lo dejo fijo y se puede ir hacia abajo ya no me queda elevado a menos doce como estaba quedando adelante totalmente raro y para los demás lo mismo ese lo dejo fijo y lo divido por esa celda nuevamente me posiciono lo siento lo dejo fijo para dejar fijo ese valor para no ir poniendo signo peso y signo peso delante por lo menos en el computador que tengo en este excel tengo que poner función f4 y me deja de inmediato fija la celda que queda recuerde que el número de fallas no queda fijo y acá lo dejo fijo función f4 dividido dos o la celda alguien me podría decir profetir lo de aquí para el lado sí pero tengo un problema que tengo que mover este después para acá y este volverlo al 2 eso también se puede ir haciendo pero con ese cuidado con llevar la las celdas correctamente aquí siempre le tiene que quedar 200 y por ejemplo acá en los 10 50 dividido 10 sí está bien 100 dividido 10 bien 300 dividido 10 30 entonces paso a la prueba aquí está el 40 bien y acá todos estos datos los tengo que introducir en este gráfico ya lo tengo que introducir este gráfico por ende al igual cuando desarrollamos estos puntitos que les dije vaya al gráfico al interior y vaya a seleccionar datos voy a seleccionar entonces nuevos datos y voy a agregar entonces una nueva serie esa nueva serie en primer lugar se va a llamar la serie de 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 50 los valores de la serie en el eje x a profe eje x número de falla correcto usted seleccione desde el 1 al 70 aquí está 1 2 3 4 5 hasta 70 y en los valores del eje y lo que corresponde al dt de 50 hacia abajo sin tomar la celda donde la celda amarilla por eso se la de el eje de color partan siempre del 50 hacia abajo no del dt 50 ahí quedó dt 50 voy a poner aceptar después tengo que continuar con el dt de 100 de 200 de 300 de 400 miren cómo está quedando ahí miren cómo está quedando ahí está quedando por esos valores pero qué vamos a hacer primero voy a perfumar todo el eje habíamos dejado hasta 25 25 y voy a hacer otra cosa voy a tomar cualquier punto de esto ahí cualquier punto botón derecho y me voy a donde dice cambiar tipo de gráfico cambiamos el tipo de gráfico la batería la cabina el compresor lo mantenemos igual y me voy solamente acá abajo al dt y lo voy a aplicar una línea suavizada dispersión con líneas suavizadas y me queda de esa manera le saco los 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 nombres de la serie que se da cuenta me estaba quedando con todos los puntos y no quiero eso esto va a quedar sin nada lo elimino me posiciono sobre uno de ellos y suprimo nada más ahí tengo mi primera línea segunda línea nuevamente seleccionar datos agregamos downtime de 100 mi eje del 1 al 70 los valores del eje todo lo que acompaña la columna que acompaña el dt de 100 desde 100 hacia abajo ahí quedó dt de 100 voy a hacer lo mismo para el dt de 200 en x los valores del número de falla ahora los valores del downtime de 200 ahí estás nombre de la serie de 300 los valores del eje x y los valores del eje que sería toda la columna que asocia nos quedaría la de 400 si es que es necesario ahí ustedes vayan analizando si es necesario o no después la podría hasta eliminar pero ya que estoy acá voy a agregarla desde 400 en x los valores de y a lo mejor si alguien después se da cuenta me dice profe sabe que entre los valores de falla entre 0 a 50 ahora hay muchos muchos elementos me gustaría hacer unas líneas que me representen más lo que está pasando ahí entonces tendría que generar un downtime de 20 de 40 de 50 o de 25 por ejemplo ahí vea usted la mejor opción lo mismo botón derecho en cualquiera de estos puntitos de la curva y nos vamos a cambiar el tipo de gráfico los primeros no le hacemos nada recuerde los últimos cambiamos la dispersión en una dispersión con línea suavizada dispersión con línea suavizada sigue siendo dispersión solamente que ahora no por puntos sino que por línea suavizada y borramos seleccionando esos puntos vamos eliminando para que no nos quede tanta información que no nos deja ver nada ahí está ahí va ahí va ya hemos hecho prácticamente todo nos falta la última tarea la última tarea la cual corresponde la cual corresponde transformar 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 este gráfico transformar este gráfico que está por números enteros en el eje y en el eje y darle una escala ya no una escala real sino una escala logarítmica ¿cómo se hace eso? usted se posiciona en cualquier en cualquiera de los dos ejes yo me voy a posicionar el eje botón derecho y al final donde dice dar formato al eje se abre esta ventanita y dice escala logarítmica lo selecciona y luego va en búsqueda de el eje x aquí ya estaba el eje y ahora va al eje x y el eje x selecciona la escala logarítmica ahí nos queda sugerencia mire está todo este espacio acá abajo vacío me voy a posicionar acá y en vez de que parte del 0,1 voy a poner 0,5 y ahí no he perdido ningún elemento solamente que ahora tengo la la disponibilidad de ver todo de manera más amplia de manera más amplia quería llevarlo mover el gráfico voy a poner una nueva de gráfico aquí aquí está la base de datos y aquí me queda el gráfico aquí me queda lo moví para que en esta hoja solamente viéramos el gráfico entonces acá algo veo mal del turbo no sé si me quedó un valor de nada de la serie estaba como en dos puntos en el mismo lugar algo ahí la cabina la cabina la cabina la cabina mira aquí hay un tema mira la cabina con el turbo por eso estaba se veía mal esa letra porque estaba cabina y turbo a la vez mira la cabina tiene tres fallas el turbo tiene tres fallas el turbo tiene un MTTR de 2.98 la cabina tiene 2.98 entonces solamente voy a hacer este cambio de poner 2 para separar solamente por eso entonces ahora la cabina se fue para acá y ahí estaban los dos en el mismo punto por eso encontraba algo raro que pasaba ahí se leía mal se leía como algo encima de otra cosa pero ya fue resuelto entonces a partir de eso tenemos cabina turbo transmisión las luces por acá abajo ¿ya? ¿qué habíamos dicho? este análisis ¿cómo se tenía que desarrollar? ¿ya? el desarrollo ¿ya? corresponde a analizar de que estos elementos están en mi zona de control pero ojo las luces tampoco es que estén tan mal ¿ya? mira las luces aunque está en la zona crónica igual está con un DT ¿ya? DT de 50 recuerda este es DT de 50 DT de 100 DT de 200 DT de 300 y DT de 400 ¿ya? aquí tengo elementos ¿ya? que me están generando un un problema profe diga profe hay también algo algo igual ¿o no? algo parecido con lo pasó con motor espérame 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 ángel que se te escuchaba la primera parte como muy mal trata de hablar ahora si te escucho bien ahora no te escucho a cabina pasa algo igual parece la transmisión que lo que pasaba en cabina y turbo ah puede ser puede ser déjame ir a revisar transmisión 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 a ver si toda la razón allá en batería entonces lo cambiamos vamos a poner que la transmisión con cuatro para que se vea ahí está muchas gracias ángel ah entonces no se estaba viendo y lo cambiamos ahí ahí sí ojo que podría darse bien extraño si se podría dar que uno de ellos quede encima de otro eso tenga lo más que claro y si ocurre eso uno podría tomar uno de los nombres que mira por ejemplo me voy a a era batería con transmisión parece lo voy a dejar con cinco o sea con cinco falla igual por ejemplo ahí tal como decía su compañero se ve como pero usted como no puede arreglar los datos no voy a maquillar los datos ahora lo estoy maquillando debido que es un ejercicio que estamos aprendiendo pero yo puedo tomar este y lo muevo y lo dejo ahí entonces ahí ¿qué está ocurriendo? me está diciendo que ese mismo punto nosotros estamos encontrando la batería y la transmisión a la vez ¿ya? en vez de estarlo moviendo porque no es lógico moverlo así a la fuerza ¿ya? pero si me permite moverlo y digo ah en ese punto se encuentra tanto la batería como la transmisión ya ya perfecto dudas con este desarrollo probablemente muchos de ustedes van a quedar ahí dándole una vuelta más ¿ya? pues pero antes que se me vaya a olvidar voy a detener esta este no que lo bueno es que lo bueno es que ha grabado pasando de nuevo voy a hacerlo detenidamente ¿cómo? al quedar grabado uno lo puede volver a hacer detenidamente más tranquilo ah sí pero vamos a hacer algo de inmediato antes que se me olvide ya me voy a ir al aula y y lo vamos a ver lo voy a cargar voy a compartir para que vean dónde va a quedar grabe lo grabe lo grabe lo primero ¿cómo? que grabe todo lo que hizo ¿sí? si está grabado está todo grabado está todo grabado ya me voy al aula y donde dice ciclo de gestión de mantenimiento ¿ya? yo les voy a dejar el Excel que hicimos ¿ya? voy a activar y donde dice actividades voy a agregar un archivo ¿ya? y este archivo se va a llamar diagrama diagrama ya y que van a ver ahí el archivo que hicimos el día de hoy el escritorio y lo grabé como diagrama ya ahí está y lo subo y lo grabo entonces si ustedes van al aula van a llegar acá información general se van al ciclo de gestión de mantenimiento y acá abajito ahí voy a eliminar esa que dice carga borrada me molesta ahí ahí quedó el diagrama Jack Knight obviamente en la tarde por mientras que se ve cargue voy a dejar el link acá del canal de YouTube ¿ya? de para que lo lo estén viendo en en la clase mejor en YouTube que en el otro sistema se ve muy mal y no se ve perdido ¿ya? entonces ahora comparto no sé qué estoy compartiendo en este instante ahora vamos a compartir nuevamente la presentación ¿ya? y para eso modo presentación hoy vamos súper bien con los tiempos así que genial otro tipo de jerarquía si se dieron cuenta Jack Knight a ver dos segundos dos segundos dos segundos miren más adelante más adelante en la misma ppt por si acaso ¿ya? pero me voy directamente ya para no contarles lo que vamos a ir viendo en el transcurso pero me voy a saltar los voy a expoliar mira este fue un trabajo de título que guié de un estudiante que trabajaba en Comaxo esto lo planteó en la minera Los Pelambres en donde partimos desarrollando el un diagrama Jack Knight por semestre este fue el segundo semestre del 2014 y él tomó los equipos la flota que tenía y el comportamiento que tenía esta flota pero no solamente asociando el camión de atotore la gen y la pala sino que metió los equipos de apoyo bulldozer moto cargadores frontales y hizo esto primero y se dio cuenta que el D375 era uno de los equipos que más afectaba el mal actor de todo esto pasaba con mucho tiempo en reparaciones cuando cuando fallaba y aparte que tenía muchas fallas en el en el semestre no así los camiones de atotorelaje que tenían pocas fallas frente a esto pero el tiempo de reparación era alto pero en sí ahí me preocupo de este equipo que está con fallas y luego doy el otro paso una vez que ya seleccioné mi equipo crítico digo ya y cuáles son los componentes críticos de este equipo y ahí nos fuimos hicimos un segundo zoom ya a esta a este este equipo que había quedado en su zona crítica y después dijimos mira el motor es uno de los componentes más críticos de este equipo y por ende toda nuestra energía tiene que ser se tiene que llevar se tiene que llevar al motor me estoy devolviendo para no para que no vean lo que vamos a ir viendo porque como que se corta la emoción de lo que viene a continuación vamos a ya sé por dónde va 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 entonces en ese instante con 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 el patricio don rodrigo tiene la mano levantada tiene una pregunta profesor si me escucha si si hola compañeros una consulta profe respecto de eso de la gráfica de jackknife se puede entonces aplicar a diferentes equipos al mismo tiempo o en en parques de energía eólica puedo puedo descomponer en jackknife una turbina con diferentes componentes críticos o se pone solamente diferentes turbinas en el mismo jackknife no se te iba escuchando cortado de repente pero voy a a a tratar de de darte respuesta por lo que entendí de tu pregunta no porque la hayas formulado mal sino que se te iba cortando de repente la la comunicación eh mira por ejemplo tú tienes unos 60 aerogeneradores en la planta eh que tiene a cargo ya tú podrías poner los 60 aerogeneradores independiente si uno es de la marca X marca Y otro fue del año 1 del año 3 del año 5 todos van a estar en este jackknife y aquí en vez de tolva en vez de motor ya eh no sé cuál será el tag que usan ustedes para identificar cada uno de ellos pero por ejemplo en vez de tolva en vez de motor aquí va a ser la eh a e 0 23 ¿ya? y esta que estaba acá ¿ya? era la a e 0 0 8 por acá tenemos la tanto 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 entonces yo me tengo que mediante este jackknife digo mira mi preocupación está por acá ¿ya? mi preocupación está ahí en estos equipos que están fuera de 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 mi zona de control algo está pasando algo tengo que hacer pero en este momento sin esta herramienta ¿ya? hay hay puso WTG1 WT ya perfecto se de un nombre man chilense entonces este aerogenerador 23 y el aerogenerador 05 son mis equipos que me están afectando de mayor manera el impacto en el negocio me están generando muchas detenciones ¿ya? me están generando que se generan fallas repetitivas y esto me dice mira vamos a hacer algo a eso los que están acá abajo los que están acá abajo sigo desarrollando los los trabajos de mantenimiento que me dijo el fabricante que lo estoy aplicando constantemente y hasta el momento veo que estos que están acá sirve el plan de mantenimiento que me entregó el fabricante pero estos que están acá algo están en algo están algo hay algo hay un desgaste más acelerado los viejitos que tengo a cargo ahí de la mantención o la empresa que estoy contratando para esos tipos de aerogeneradores que son una marca X ¿ya? o todo esto son todos son equipos de una marca de dudosa procedencia estos de acá sabemos que tienen un mejor desempeño y a partir de ello ya puedes hacerte la idea de mira cómo afecta el haber comprado aerogeneradores de menor precio ¿ya? estos me costaron los que están acá me costaron un 25 a 50% más ¿ya? pero en el día a día estos me están dando indisponibilidad en el año de 50 horas pero ustedes me están dando indisponibilidad de 400 horas lo que me está indicando que es lo que no estoy generando o sea aquí estoy destruyendo el negocio por no generación ya que tengo 400 horas detenidos estos componentes este disculpe este este activo este aerogenerador ¿no? entonces la decisión fue totalmente errada porque ya en el primer año ya recuperé la inversión de esto frente a haber comprado este de acá ¿no? imagínate que esto tiene una vida útil de 15 años 20 años me imagino estos aerogeneradores ¿ya? por ende no hay donde perderse para decir oye aquí tengo una opción de de demostrar ¿ya? que la decisión de haber comprado este equipo no fue la más adecuada ahora usted va a ir a ver ahora va a ir a hacer un zoom al equipo WTG si mal no recuerdo que usted lo escribió por ahí ¿ya? WTG usted va a ir al WTG 22 y al WTG 23 que eran los más malos actores que eran los malos actores de todo esto porque me generan más de 300 horas de detención ojo que esto tampoco lo están haciendo bien ¿ya? pero tengo que poner mi mi pocos recursos que tengo para mi gestión ¿ya? porque la empresa siempre me van a me van a decir oye no hay mucho recurso para nueva idea pero que sea una una empresa más innovadora y que diga no si yo presto ahí y pongo el dinero porque sé que esto me va a traer una retribución ¿ya? normalmente no es así puedo estar equivocado con su empresa ¿ya? pero lo dejamos en en secreto ¿ya? ahora pero si usted va a decir mira ahora me voy a ir a un doble clic voy a hacer un doble clic acá al doble T G 22 y me va a aparecer otro diagrama Jack Knight el cual ¿ya? el cual ahora no va a ser doble T G 2 sino que van a ser componentes eh sistema de engranaje sistema de lubricación ya ASPA eh pernos de anclaje estructura ya las fundaciones estarían los pernos de anclaje en todo caso ya eh parte eléctrica ya mecanismo ¿ya? y ahí también nos enfocamos cuáles son de todo esto los que están generando mayor falla y me voy nuevamente al análisis de aquello ¿ya? y ahí involucramos el desarrollo de nuestra gestión es decir ya con esto yo demuestro que la el WTG 22 no es que el equipo sea malo sino que hace 5 años tomaron la decisión de cambiar de proveedores dejando de lado la compra de repuestos originales ya hace más de tanto año que ocurrió esto y mira el comportamiento de los elementos que no son originales ¿ya? estos elementos estos componentes alternativos son los que están fallando y ahí lo demuestra usted ¿ya? tiene una herramienta para demostrar eh por ejemplo no lo tengo acá en este instante pero lo voy a buscar para la próxima sesión eh no les contaba yo les conté de de un de un proyecto que que fui a hacer a al Alto Maipo ¿ya? porque eh dentro de este Jack Knight que tenía la empresa de transporte ¿ya? CBU uno de sus grandes fallos eran los pernos ¿ya? y llegamos a los pernos a través de esta mirada es decir mira los malos actores son los pernos y nos fuimos hicimos todo una un análisis de ensayos mecánicos eh eh análisis de del taller brechas de conocimiento de los trabajadores cómo desarrollaban el torqueo los los trabajadores eh qué material eran estos nuevos pernos que había comprado la empresa ¿ya? y en este caso de 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 la empresa CBU no era problema del material que estaban fabricados los pernos alternativos sino que era un tema más asociado a a la operación a la tarea de hacer el torqueo imagínense que ese 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 informe ¿ya? yo tuve que viajar tuve que ir con equipo tuvimos que hacer ensayos eh al final yo le dije mira sale X dinero este estudio a la empresa CBU lo pagó se demostró lo que los problemas que tenían ¿ya? y obviamente ellos pagaron vamos a poner de 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 cero a a diez ¿ya? ellos pagaron sí ¿ya? y su retribución ya fue ocho diez quince porque tuvieron que no solamente pagar este estudio sino que también tuvieron que hacer un tema de capacitar a estos trabajadores ¿ya? pero después de eso no no ocurrieron estas fallas repetitivas de estos pernos que se estaban rompiendo constantemente pero eso se pudo hacer porque se identificó el mal actor y se dijo mira las lucas que tengo las voy a poner ahí ¿ya? porque si no hubiesen me hubiesen llamado me hubiesen dicho Carlos ¿sabes que necesitamos hacer una una capacitación de uso de extintores para los conductores? también lo hice hice buscable de hacer el curso de de uso de extintores pero que hubiese ganado a eso voy ¿ya? entonces don Rodrigo sí puede hacer ¿ya? una sobre otra ¿ya? a lo mejor lo puede hacer también desde el punto de vista de 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 las actividades de mantenimiento ¿ya? en vez de o o modo de fallo acá pueden estar los modos de fallo de un un elemento de un equipo ¿ya? puede ser por componente ahí uno puede jugar ¿ya? ya profesor muchas gracias y por último también preguntarle en el ejemplo que vio de la maquinaria minera de ese trabajo ¿no se ve las curvas del downtime? solamente se ven los puntos lo lo hicimos lo hicimos quedó en el informe quedó en el informe quedó en el informe quedó en el informe me voy a conseguir ese trabajo y tú lo debo tener por ahí si yo fui su profesor guía y se los voy a los voy a subir al sistema para que lo tengan también ¿eh? pero lo hicimos de nada entonces hay otro tipo de jerarquización que jerarquiza según el modelo de criticidad y solamente en los cuadrados pero aquí involucra lo que es la indisponibilidad esperada la indisponibilidad es lo inverso a la disponibilidad la disponibilidad dispon ni vi li dad es esperada se indica con esa letra y yo puedo calcular la disponibilidad esperada solamente con los mtbf debido a que la fórmula es mtbf dividido por el mtbf más el mtbf así se calcula la disponibilidad esperada si hace esto en el excel utilice paréntesis porque si no no va a salir un buen resultado tendría que tomar mtbf esta celda esa celda mejor dicho esta celda dividido abre paréntesis nuevamente esta celda más esa celda y ahí va a tener usted la disponibilidad y lo que falta para llegar al cien por ciento va a ser la indisponibilidad eso lo va a asociar a la criticidad profesor de donde saca la criticidad tal como vimos anteriormente puede ser mediante esta matriz de riesgo que vimos acá acá mediante esta matriz de riesgo hay valores doscientos cuarenta y ocho ciento sesenta y nueve esos son los valores de criticidad esos son los que están planteados ahí y que vamos a graficar vamos a terminar graficando estos dos vamos a terminar graficando déjeme borrar tanto citas que hay dando vuelta vamos a graficar la indisponibilidad por la criticidad acá abajito está gráfico de indisponibilidad versus criticidad recordando que de esta forma calculamos la disponibilidad no se preocupe profe no tengo esa ecuación en la misma ppt está después cuando vamos a ver los indicadores de mantenimiento vamos a hablar de esto así que no se preocupe vamos para allá como habíamos como habíamos y y después usted lo lleva acá acá el análisis de criticidad y indisponibilidad se asocia más a cuadran al análisis de cuadran zona ideal trate de llevar todo esto para acá mi eje mi eje x eje x indisponibilidad mientras mayor sea mi indisponibilidad peor estoy yo no quiero llegar acá como se hace este cruce lo mismo saca el promedio de la indisponibilidad de todos los componentes de todos los elementos y el promedio de la criticidad exactamente igual solamente que en este caso no se usan líneas de ISO las líneas ISO ¿por qué no se usan? porque aquí ya está estas son aquí estamos graficando la indisponibilidad por eso aquí solamente se trabaja con cuadrante y la idea que nosotros vayamos bajando a hacia allá y al bajar esto también podríamos estar afectando la criticidad porque vamos a estar mejorando la criticidad de los equipos porque vamos a estar trabajando con mayor flexibilidad operacional vamos a mejorar los tiempos de mantenimiento vamos a mejorar la la probabilidad de detención de los equipos vamos a disminuir la frecuencia recuerde que la criticidad la criticidad este eje era la frecuencia de falla por la consecuencia de falla entonces si yo mejoro estos equipos con mejores mantenimientos con mantenimiento más óptimo obviamente que la frecuencia de falla va a tender a disminuir por ende ese equipo A no solamente se va a mover a la izquierda sino que se va a poder mover también hacia abajo ¿no? ¿no? ¿Rodrigo? ¿entonces y aquí vamos a comenzar con la fase 3 y son las dos y media vamos a tomar un break son las doce treinta justo esta vez si terminé en el en el grabar y volver a compartir hay hay un chat hay un chat hay un chat hay un chat hay Juan Luis subió su número también para que nunca deja un delegado que hiciera el grupo pero yo estoy seguro que alguien se va a motivar y lo va a estar así ¿no? así que vamos a esperar que que se motiva un colega ya realizó el grupo profesor pero no sé cómo se llama genial genial ya entonces ahí sí entonces como le comentaba el el la tercera fase de este desarrollo de la gestión de mantenimiento es el análisis de puntos débiles de equipo ¿verdad? este esto se resuelve mediante el análisis causa-rein entonces la fase tres apunta a un análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto ¿por qué de alto impacto? porque nosotros ya desarrollamos un proceso ya de jerarquización de la criticidad de según estos equipos ¿ya? ¿ya? y por lo mismo y por lo mismo a partir de eso nosotros podríamos desarrollar este análisis no solamente de el problema porque cuando ocurre un evento ¿ya? un evento una falla nosotros muchas veces nos quedamos ¿ya? nos quedamos buenas tardes don Juan nosotros nos quedamos solamente en la solución del problema esta solución normalmente involucra una actividad correctiva esta solución significa la el desarrollo ¿ya? de una actividad de reparación pero nosotros y muchas empresas no ven lo que hay de aquí hacia abajo ¿ya? ven solamente esta rama ¿ya? y ven la solución de esos problemas ¿ya? ¿cuál? ¿cuál? de alguna manera va a ser nuestro nuestra gestión porque gestionar reparaciones está dentro del día a día ¿ya? ahora va el tema un poco más allá ¿ya? va en que nosotros tenemos que buscar las causas raíces ¿ya? las causas raíces que generan ¿ya? estos estos problemas ¿ya? y el tema principalmente ¿ya? y el tema principalmente es que tenemos que siempre reconocer cuál es ese evento por ende puede ser nuestro modo de falla nuestro modo de falla luego a este modo de falla uno en una lluvia de idea las diferentes hipótesis de qué pudo haber originado esa falla y esas hipótesis nosotros las tenemos que validar ¿ya? esa validación ¿ya? esa validación ¿ya? tiene que ver con un análisis ¿ya? con un análisis de de cada una de estas posibles hipótesis de por qué se ocasionó ese modo de falla ¿ya? una vez que las vamos validando ¿ya? vamos asociando entonces el análisis causa raíz ¿ya? físico humano y latente como lo dije a primera hora del día ¿ya? todo esto voy a tal como lo hice delante ¿ya? lo voy a escribir mejor entonces ahí viene el análisis de causa raíz físico causa raíz humana y causa raíz latente frente a todo esto frente a todo esto frente a todo esto determinamos acciones ¿ya? mucho cuidado hay algunos que piensan que un análisis causa raíz es una metodología de mantenimiento y no es así una de las planes de acción un plan de acción podría ser que tenemos que trabajar en la implementación de un plan de mantenimiento para ese equipo o una de las acciones que nos va a entregar el análisis causa raíz va a ser que tenemos que desarrollar una actualización a los planes de mantenimiento generar nuevas tareas de mantenimiento pero no me va a decir cómo hacerlo me va a decir se tiene que hacer porque lo hace el análisis causa raíz no son metodologías de mantenimiento son herramientas de análisis que me dicen dónde están mis problemas y sugerencias de solución ahora que tengo este análisis me puede decir como les digo implementación de nuevas actividades actualizar los planes de mantenimiento pero también me podría decir oye tienes que capacitar a los viejos oye cámbiate de proveedor oye estás sobrecargándolo equipo genera un proceso de operación más riguroso oye ve los temas de tu repuesto cuidado con el recurso humano y sus brechas de conocimiento hay problemas de la capacitación o sea puede ser muy diverso ya las soluciones que me va a entregar un análisis causa raíz y no siempre va a ser desarrollar un plan de mantenimiento a los que me van a decir oye está tu plan de mantenimiento pero la programación de estas actividades del calendario no es el adecuado entonces ahí siempre no confundir porque llama mucho a confundirse que los análisis causa raíz son metodologías de planes de mantenimiento no lo es como les digo hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado hasta donde llega nuestro análisis hasta donde llega nuestro análisis independiente de la técnica que ocupemos independiente de la técnica que ocupemos siempre siempre tenemos que desarrollar una causa física humana y terminamos en una causa latente porque si no si llegamos solamente hasta lo humano es una cacería de bruja es para buscar culpables y no buscar causas y se nos escapa totalmente de lo que es esta metodología y lo peor de todo que esta metodología se basa en el trabajo de grupo en la confianza que tiene ese grupo a estas metodologías y finalmente si mis trabajadores pierden esa confianza si los trabajadores pierden esa confianza se nos genera un grave problema porque después no van a querer participar más en estos procesos ya en estos procesos de mantenimiento disculpa en estos procesos de análisis causa raíz de lluvia de Ibea en 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 búsqueda de causas que originan los eventos porque van a decir oye cada vez que participo en esto y desarrollamos un análisis causa raíz uno de mis colegas se va para afuera estoy siendo acá el culpable de desvinculaciones ya y eso va a conllevar obviamente que la gente se empiece a arrestar o si participa va a participar ahí ya con eh con el miedo ya y frenado de decir algo etc ¿dónde podemos aplicar esto? en las fallas repetitivas de los equipos y los procesos ya por lo mismo si hago un jackknife ya claramente me voy a hacer cargo de los equipos que quedan en la zona aguda crónica tal como lo comentamos anteriormente ¿dónde más lo podemos aplicar? equipos y procesos críticos pues volvemos a indicar lo mismo criticidad en análisis de errores humanos también es muy utilizado para errores humanos por ejemplo la el área de prevención de riesgo eh hace mucho trabajo de análisis causa raíz de eh los accidentes ¿no? porque ocurrió un accidente un incidente de un trabajador vemos qué ocurrió vemos una causa asociada a la comunicación a la motivación ¿no? en análisis de deficiencia organizacional ¿ya? ocurre el evento ocurre la falla ¿ya? ¿y cómo pudo haber fallado ese rodamiento por erosión por corrosión por fatiga por sobrecarga todas ellas pueden ser una causa pero yo tengo que validarla porque el día de hoy la falla del rodamiento se debió a la fatiga pero mañana puede ser por la erosión por la corrosión por la sobrecarga y por lo mismo esas no las borro ¿no? solamente las tarjo de que en este análisis esa no corresponde pero eso no significa que otro rodamiento que haya fallado en este equipo anterior o en un equipo similar no sea por sobrecarga no lo puedo descartar tengo que ir validando ¿ya? cada una de estas posibles modos de falla ¿ya? entonces este modo de fallo se hace el análisis y validación ¿ya? y queda que la fatiga es nuestro modo de fallo ¿ya? dado una causa raíz física de un exceso de vibración ¿ya? que conllevó a que hay un desalineamiento ese desalineamiento ¿ya? ese desbalanceo o esa ressonancia fue de alguna manera un trabajo que hizo alguien ¿ya? un trabajador desarrolló ese alineamiento pero no lo hizo bien ¿ya? y si yo llego hasta acá buscamos finalmente quién fue el que hizo ese trabajo ¿ya? y eso no es la idea de esto ¿ya? por lo mismo damos una segunda una segunda revisión ¿ya? en donde volvemos a analizar la falla de rodamiento que es por fatiga por la alta vibración por el desalineamiento pero ahora damos una causa raíz latente ¿por qué esta este trabajador trabajadora ¿ya? no desarrolló bien la tarea de alineamiento y quedó desalineado ¿ya? un puede haber sido porque no hay procedimiento y se le está pidiendo que haga un alineamiento de trabajo ¿ya? solamente en base a sus conocimientos y posiblemente ese trabajador tenga los conocimientos pero no todos los días el trabajador está en condiciones ¿ya? eh psicológicas ¿ya? eh espérenme esto hacer un un sonido un sonido hay no había un compañero que tenía el micrófono abierto y nada un sonido ahora sí entonces como les dije el trabajador sabe hacer este trabajo lo ha hecho por muchas veces es una rutina para él pero siempre lo ha hecho por su conocimiento pero puede ser pónganse en cualquier caso muchachos el trabajador le ocurrió eh un problema desde que peleó con su señora en la casa y que se fue a trabajar ¿ya? desde que su hijo o hija reprobó un curso de que no le aprobaron un crédito de que le llegó una cuenta que no había considerado y se dio cuenta que al final de mes va a quedar medio abierto cualquier ¿ya? cualquier elemento desde que se puso a pelear en la micro con alguien cualquier cosa lo puede afectar ¿ya? y por lo mismo nosotros tenemos que encargarnos de que todo lo que va a desarrollar esté con un procedimiento con un paso a paso con una estructura ¿ya? con tiempos ¿ya? con los elementos repuestos insumos herramientas que va a necesitar todo eso tiene que estar en un procedimiento de mantenimiento todo eso tiene que estar dentro de nuestro plan de mantenimiento todo eso va a estar dentro del software de mantenimiento para que cuando nosotros mandemos a hacer la actividad X la apretamos y salga un documento ¿ya? que puede ser digital puede ser físico en donde se le indique lo que tiene que hacer el trabajador paso a paso la prueba de prueba de accidente se nos podría hasta accidentar si yo no tengo estipulado el procedimiento lo otro podría ser que tal procedimiento ¿ya? pero la empresa ¿ya? existiendo con este curso de de extintores lo ha mandado a cuatro cursos de extintores en los últimos dos años ¿ya? prácticamente un curso semestral para cumplir probablemente algún contrato una licitación que la licitación decía que los trabajadores de esta empresa contratista tienen que estar capacitados de manera constante no menor a seis meses curso ¿ya? de de lo que les comenté del uso eficiente de extintores ¿ya? otro tema que pudo haber quedado mal el alineamiento es porque no están las herramientas adecuadas para la labor ¿ya? no están calibradas etcétera ¿ya? entonces aquí ya movemos un poco la aguja ¿ya? y decimos oye aquí no es que el trabajador no sepa hacer la tarea sino que no se le están dando las herramientas para que lo pueda desarrollar bien ¿ya? y cuando terminamos todo esto cuando terminamos y llegamos hasta la última etapa ahí es donde tenemos que empezar a identificar soluciones y soluciones efectivas ¿ya? y si me doy cuenta en ninguna de ellas hay que generar un nuevo plan de mantenimiento o en ninguna de ellas me dicen desarrollo un plan de mantenimiento ¿ya? no todo se va a resolver con un plan de mantenimiento ¿ya? hay cosas que se van a resolver por ejemplo en capacitación hay otro que se va a resolver solamente en detallar de manera más precisa las actividades las tareas de mantenimiento otra es la compra de herramientas adecuadas cada una de estas soluciones es más o menos costosa que entre pero también cada una de ellas va a tener un beneficio mayor o menor entre quizás quizás el desarrollar procedimiento me va a costar trescientos mil pesos y voy a tener ya un una solución a un problema que me está agarreando mensualmente tres millones de pesos en costo por esta falla el entrenamiento probablemente me va a salir setecientos mil pesos la herramienta adecuada me va a salir ciento cincuenta mil pesos ahí veo ahí analizo cuánto el costo y cuál sería el posible beneficio eso ese trabajo porque este este módulo no es un módulo de no es una actividad de análisis causa rey lo van a tener ahí van a tomar todo esto ahora que tengo esta falla analizo esto genero esto genero soluciones la evalúo económicamente me o su qué tan rentables son pero para allá va entonces los pasos a seguir para resolver un problema ya mediante causa raíz es primero listar los síntomas del problema darle una criticidad también a los problemas analizar cada uno de los síntomas identificar las posibles causas formular teoría o hipótesis tengo que probar esas hipótesis tengo que validarla o rechazarla nunca dejar afuera alguna idea que nos dé ya alguno de nuestros participantes los trabajadores que están trabajando en este análisis el paso 6 identifico las causas raíces humanas latentes evalúo esta alternativa diseño controles implemento estos controles y vamos verificando estas mejoras ya ahí todas estas figuritas que aparecen ahí yo yo la asumo ya asociándolo como una especie de ideas que te ayuden por ejemplo lluvia de ideas el diagrama efecto causa efecto que también conociendo como el diagrama de espina de pescado árboles de fallo y sin lugar a duda todo esto teniendo claro nuestro indicador eso son esas figuritas análisis de puntos débiles tengo un problema crónico en los rodillos de una sienta transportadora tengo mis diferentes aquí vamos a ir dándole nombre a los de arriba porque los de abajo tienen tienen un nombre este es el evento acá se generan mis modos de falla y mediante los modos de falla voy viendo si genero hipótesis de por qué se pudo haber desarrollado y vamos generando información que quizás para esta oportunidad no fue el que generó este problema crónico pero para una próxima o para otro equipo sí puede haber sido por eso es bueno ir manteniendo esta información luego luego que tengo esta hipótesis validada ya tengo un ok de la grasa solidificada porque la fui a ver estuve en aquí fotografía lo llevé a un informe generé ese informe está la la grasa ahí solidificada veo la causa raíz humana entre que pudo haber seleccionado mal la grasa o que haya engrasado con mayor cantidad de grasa de lo solicitado entonces ahí hemos llegado a la causa raíz humana pero no detenemos el proceso sino que seguimos adelante con una causa raíz latente sin detenernos hasta llegar a la organización si eso si es el punto que la organización tiene que encontrarse responsable de lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal o lo que no está haciendo por ejemplo no hay entrenamiento formal no existe procedimiento para agregar grasa y así si hubiésemos dejado todo esto hasta acá decimos ah que el viejito no sabe engrasar entonces pero démosle otra vuelta démosle otra vuelta acá está el diagrama de espina de pescado por ejemplo existen metodologías de análisis causa-efecto el hichicagua como le quieran llamar por ejemplo uno de los que se aconseja es que usted siempre busque esta CIM este es el método de la CIM ¿a qué apunta esa CIM? a que usted tiene que hacer las causas usted tiene el problema y busca causa asociado a los métodos causa asociado a la mano de obra causa asociado a los materiales causa asociado al medio ambiente causa asociado a las mediciones y causa asociado a las máquinas por cada una de esas familias usted va a buscar usted va a buscar la subcausa que ahí va a ser el análisis más detallado por ejemplo si es mano de obra una subcausa está asociado a capacitación brechas motivación si fuesen mediciones está asociado a equipos no calibrados no se desarrollaron las mediciones correspondientes los instrumentos están dañados eso provocó que al desarrollar esa tarea no quedaron ajustados y por lo mismo se generó el evento en cada una de ellas usted se puede detener para asociar aquí yo les dejo unos una ayuda en donde cuando usted diga ya pero ¿qué puedo buscar en método? los métodos tenemos que ver si los métodos de trabajo están bien establecidos si están claritos si son fáciles de entender si los métodos y los procedimientos los procedimientos corresponden a procedimientos completos no habrá faltado algo a lo mejor siguen trabajando con procedimientos del equipo que llegó hace 20 años y han renovado los equipos ya hace 5 años renovaron todo el equipo y seguimos trabajando con los procedimientos de antaño siendo que muchos sistemas componentes que los nuevos equipos no lo traen y eso me está poniendo también un riesgo a la seguridad deben existir procedimientos alternativos en caso que el procedimiento principal no se pueda efectuar por ABC razón no podemos efectuar el procedimiento principal y eso nos va a llevar que tengo que tener un procedimiento alternativo realizar revisión del trabajo de manera por velar por un trabajo correcto asociado a la mano de obra los trabajadores deben tener la actitud la actitud y la habilidad necesarias para hacer una tarea tienen que conocer lo que están haciendo deben estar capacitados en la labor que van a desarrollar tienen que sentirse motivados todo esto si no lo cumplan puede ser una subcausa de un evento de facto en los materiales los materiales son los insumos requeridos para producir el producto de servicio si faltan entonces uno de los problemas que faltó un insumo y por ende ocurrió este evento no es por la mala calidad de la materia prima que generó este evento y por lo mismo me provoca un problema de calidad o productividad siempre los materiales van a tener una variabilidad ¿qué significa una variabilidad? si yo le voy a comprar a X empresa vigas de acero por dar un ejemplo las vigas de acero que les estoy comprando son de 6 metros tenga claro que va a tener vigas de 6,05 no 6,00 no 6,05 va a tener de 5,992 ¿ya? otras de eso es la variabilidad no es exacto entonces ahí también hay que poner esos controles porque a lo mejor llegamos e instalamos ¿ya? y el material venía con esa variabilidad por ejemplo la humedad la humedad nosotros estamos viendo que la humedad sea un 30% y viene con una variabilidad no siempre el 30% y un pequeño porcentaje podría provocar graves problemas en el desarrollo del proceso del producto final las máquinas asociadas a las máquinas las máquinas requieren de planes de mantenimiento preventivo y esto tiene que ser actualizado y tiene que ser adecuado las máquinas no deben trabajar con sobreesfuerzo entonces ahí cuando veamos una falla si nos vamos a analizar las causas de la máquina veamos ah se sobreexigió se sobrecargó hubo sobreesfuerzo del equipo ¿ya? se aumentó la velocidad a una velocidad crítica ¿ya? hizo que el sistema se sobrecalentara ¿ya? luego deben identificar los recursos necesarios para producir el producto o servicio con el fin de que la máquina opere en forma óptima ¿ya? entonces no le entregamos ya los la el aceite de calidad que necesitaba para que operara el equipo no tenía un buen aceite hidráulico no tenía un buen sistema de lubricación eso está afectando a la máquina que generó un daño agua abajo no sé en el balde de la pala siendo que el problema estaba ahí en la bomba de lubricación pero el efecto se vio allá entonces ¿qué significa? que cuando ocurre una falla en un componente vea todo el equipo y vea también más allá por ejemplo el medio ambiente el medio ambiente también puede generar ¿ya? efectos ¿ya? negativos y por lo mismo fallas en su equipo entonces en el medio ambiente también tenemos que considerar ¿ya? que como como es el ambiente asociado si es un ambiente salino si es un ambiente de mucha polución también microclimas internos en el en la sala de máquina ¿ya? se generan altas temperaturas y no necesariamente afuera sino en la sala de máquina donde se genera la mayor temperatura ¿ya? entonces ahí muchachos tenemos que ver ese tema ahí tenemos que ver eh cómo cómo esto esta este medio ambiente me puede afectar eh una falla por ejemplo eh altas temperaturas eh en en los sistemas hidráulicos me va a hacer que el aceite se degrade ¿ya? eh más rápido porque el aceite obviamente al cambiar al cambiar su temperatura cambia su viscosidad ¿ya? se puede hacer todo el cálculo asociado a eso ¿ya? cómo afectan las temperaturas a estos elementos ¿ya? otra técnica que es muy rápida de realizar ¿ya? esto yo lo yo lo sugiero que se desarrolle ¿ya? sobre todo en 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 falla muy característica que sea fácil de 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 determinar porque es como ocurrió este evento y voy al tiro y hago un 5 porque el 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 Chicago y todos los demás es como más de trabajo en equipo en donde hay que hacer un análisis mucho mayor esto es como para el momento súper eficiente descubro rápidamente unas una posible causa esta técnica es una técnica sistemática una técnica sistemática eh de análisis para encontrar un problema y lo que tenemos que hacer es preguntarnos a lo menos a lo menos cinco veces ¿qué cosa? el por qué tenemos que preguntarnos a lo menos cinco ¿por qué? ahí viene su nombre ¿puedo preguntar seis, siete? sí pero ya con cinco lo cumplió ¿por qué cinco? porque se estima que con cinco ¿por qué? usted ya encontró la causa latente si usted hace bueno eh pregunta dos veces ¿por qué? probablemente va a encontrar la causa física ¿ya? o humana pero cuando preguntamos cinco hemos llegado a la causa latente esta metodología identifica y enumera el problema de forma clara ¿ya? identifica las causas probables iniciando con ¿por qué? debe continuar preguntándolo menos cinco veces ¿por qué? ¿ya? debe continuar hasta que sea dificultoso seguir respondiéndose más ¿por qué? en ese instante usted encontró el la causa más probable de la falla del problema del evento ¿ya? cuando ya tú dices pues no puedo dar más respuesta es porque ya encontró la causa origen latente de su problema ¿ya? se debe ir analizando las causas principales registrándolas luego de este análisis debe realizar acciones correctivas ¿vale? otro tema cuando uno quiere desarrollar un proceso con esperan dos segundos dos segundos nada más ya entonces tal como aparecen en estas figuritas estos procesos estas metodologías no no buscan culpables y eso hay que tenerlo claro no buscamos culpables no buscamos quién es ¿ya? buscamos causa buscamos causa para darle respuesta a esa causa que origina ese problema por ejemplo ¿cómo podríamos desarrollar este trabajo? el evento la falla ese modo de fallo tiene que partir de una falla funcional la falla funcional fue la detención de una cinta transportadora CV5 ese es el evento ese es el el problema eso es nuestra falla funcional lo voy a analizar desde el punto de vista de una falla funcional ¿ya? obviamente lo primero que nos vamos a preguntar va a ser el primer ¿por qué? ¿por qué la detención de esta cinta transportadora falla en el descanso del lado derecho de la posibilidad de cola eso esa falla de descanso es mi modo de falla y yo en un informe lo declaro le saco fotos lo muestro ¿ya? lo valido valido que ese es mi modo de falla porque pueden haber muchos modos de falla que originan la detención de la cinta transportadora puede ser por el motor ya por algunos desalineamientos de la correa etc ¿no? pero en este caso yo veo y digo no ocurrió por esta falla de descanso del lado derecho de la polea de cola y bien específico es mi modo de falla de alguna manera y consecuentemente con lo que estamos hablando vuelvo a preguntar ¿por qué? ¿ya? problema de ajuste del rodamiento ¿ya? lo puedo ver veo el el ese esa soltura se puede apreciar se puede escuchar o sea es visible hay una hay una causa física ¿ya? hay una causa física a través de ¿ya? si yo llegara hasta ahí probablemente estaría buscándole ese culpable ojo ¿ya? entonces por lo mismo sigo en un por qué y digo que hay una deficiencia en el montaje ¿ya? ahí claramente ya estoy buscando un culpable hay una deficiencia en el montaje ¿qué hizo ese montaje? nos vamos a preguntar ¿ya? pero preguntemos ¿por qué está esa deficiencia del montaje? hay una falta de chequeo de ajuste de elementos de las poleas nuevas ¿ya? y si es posible preguntamos un próximo ¿por qué? ¿ya? entonces hay una carencia de certificación o carencia de protocolos de ajuste ¿ya? y ahí de alguna manera ya he dejado todo este desarrollo este análisis ¿ya? a la organización ¿ya? esto ya es una causa raíz latente ¿ya? como todo en la vida ¿ya? como todo en la vida no un por qué no solamente un por qué va a tener solamente una ruta ¿ya? yo aquí también puedo trabajar mediante el cinco ¿por qué? como una especie de árboles de falla aquí yo tengo un árbol de fallo no precisamente eh lo voy a llamar árbol de falla pero se parece mucho porque el árbol de falla tiene eh conectores lógicos o y ¿ya? para que ocurra esta falla tiene que ocurrir esto y esto o tiene que ocurrir esto o esto ¿ya? esto de alguna manera es una línea asociada a un análisis ya mediante los cinco ¿por qué? pero un problema no tiene por qué inmediatamente pensarse que va a tener solamente una causa raíz y esa y ese modo de fallo puede tener otros eh modos de fallo físico ese modo de fallo físico puede tener varios modos de fallo humano fallo humano puede tener varios fallas eh de golpe causa raíz latente ¿ya? tal como lo vimos tú acá si se da cuenta tengo un problema y de inmediato tengo varios modos de fallo esto es prácticamente lo mismo ¿ya? se puede hacer también un proceso así el árbol de fallo ¿ya? eh específicamente como le comentaba tiene una una estructura ¿ya? más secuencial una estructura lógica y también tiene conectores lógicos ¿ya? eh tiene un valor en centrar eh en centrar la atención en los hechos relevantes ¿ya? eh conduce la investigación hasta lo latente ¿ya? dice esta presentación gráfica permite igual que el diagrama de Chicago resumir presentar las causas conclusiones y recomendaciones ¿ya? los árboles de fallo también está el análisis causa-raíz usando PROAC ¿ya? el PROAC tiene toda una metodología en donde lo mismo se tiene que informar se tiene que comunicar se tiene que analizar ¿ya? se desarrolla en estos cuadros ¿ya? en donde tomo el modo de fallo busco su raíz física las diversas causas-raíces humanas las causas-raíces latentes las acciones ¿qué vamos a hacer? vamos a tener responsable vamos a tener plazo y hacemos un seguimiento le ponemos unos semáforos porcentaje de avance ¿ya? para no llevar que después de que yo haya dicho mira vamos a verificar la brecha de competencia van a pasar 12 semanas y nosotros vamos a preguntar ¿ya? ¿cómo están? oh sabéis que no hemos avanzado pasaron 12 semanas y nos avanzó ¿por qué? porque tampoco un control constante riguroso ¿ya? de cómo va el avance para entrar a decir no, aunque tuve tanto incendio siempre va a haber alguna causa de por qué o sea disculpe siempre va a haber una respuesta de por qué no se hizo ¿ya? como les comenté todo esto todo esto visto anteriormente ¿ya? va a ser parte de un módulo ¿ya? una actividad del módulo que va a ser Carlos Parra que va a ser análisis causa raíz por lo mismo no no vamos a hacer un trabajo nosotros ¿ya? ustedes conmigo asociado análisis causa raíz ¿ya? porque eso lo van a hacer con Carlos Parra la fase cuatro ¿ya? que está asociado ¿ya? que está asociado al diseño de planes de mantenimiento preventivos preventivos ¿ya? y su y la y los recursos requeridos a partir de ese de ese diseño de plan de mantenimiento ¿por qué? porque si mi plan de mantenimiento ¿ya? me va a salir dos veces más caro que lo que voy a poder tener como beneficio ¿ya? mejor sigo trabajando con lo que me está entregando el fabricante o sigo trabajando ¿ya? o sigo trabajando con mantenimientos correctivos ¿ya? ojo los mantenimientos correctivos ¿ya? no no lo tome que son lo peor del mundo para nada yo puedo estar trabajando con mantenimiento correctivo en una empresa siempre cuando haya analizado de buena manera ¿ya? los costos y beneficios ocultos ¿ya? de estos mantenimientos correctivos por ejemplo si no he analizado el riesgo el riesgo que me podría conllevar ¿ya? un mantenimiento correctivo o trabajar en una metodología correctiva en una estrategia correctiva podrían estar ocultos los riesgos asociados al medio ambiente a la seguridad de mis trabajadores que tengo que cuantificar eso es súper importante cuantificar porque así me voy a dar cuenta que el prevenir esa ocurrencia de falla me va a conllevar disminuir ese riesgo o sea de aquí a lo que dura mi proyecto que son 30 años la planta tiene para 30 años ¿ya? si yo no analizo un riesgo que podría ser un accidente laboral ¿ya? que me va a conllevar bastante costos por muchos temas legales administrativos etcétera mejor tomo la decisión de cuantificar ese riesgo y por lo mismo voy a generar una actividad de mantenimiento preventiva para cada vez ese riesgo disminuir ¿qué pretende ¿ya? ¿qué pretende hacer un mantenimiento preventivo prevenir el deterioro de tus equipos prevenir el deterioro de los equipos nos va a ayudar también a diagnosticar averías ¿por qué? ¿por qué me va a ayudar a diagnosticar averías? porque yo para levantar planes de mantenimiento preventivo me voy a tener que poner en el caso de que mi equipo falle no voy a esperar a que falle pero sí voy a pensar en que mi equipo falló y veo cuáles son las alternativas que puede tener este equipo para que falle eso de alguna manera es lo que hace el análisis de los modos de fallo yo voy a levantar los modos de fallo voy a decir mira así podría fallar mi equipo cuando falle yo ya voy a tener varias alternativas de ir a buscar cuáles son esas posibles avenidas la idea principal obviamente cuando yo genero estos diseños es que voy a aumentar mi MTB mi tiempo medio entre fallo ¿verdad? y por lo contrario si yo desarrollo un buen mantenimiento preventivo va a disminuir el tiempo ya entre reparaciones y esto significa que va a aumentar mi disponibilidad porque recuerde que mi disponibilidad esperada era mi MTBF dividido dividido por el MTBF más el MTBF de una T esa ecuación es que si aumenta mi MTBF aumenta mi disponibilidad si disminuye mi MTTR aumenta mi disponibilidad es directamente proporcional indirectamente proporcional entonces entre eso tenemos algunos ejemplos de procedimientos asociados a un mantenimiento planificado que puedo estar pensando en mantenimiento planificado a componentes críticos o a máquinas críticas pero los pasos están establecidos primero si me voy por los componentes críticos tengo que tener alguna herramienta alguna metodología que me diga estos son mis componentes críticos y me ayude a elegir los componentes críticos una jerarquización de los equipos críticos hemos visto hoy día algunos el jackknife por ejemplo ahí podemos aplicar un jackknife una vez que ya tenga mi componente crítico analizo y mejoro el sistema actual de mantenimiento porque más que seguro que cualquier equipo el fabricante te va a entregar una serie de actividades de mantenimiento que va a estar ahí tu componente pero no siempre es el mejor y por lo mismo lo vamos a analizar y lo voy a mejorar luego tengo que estandarizar las actividades de mantenimiento ¿cómo la estandarizo? con un buen procedimiento con un software que me indique cuando va a ser una actividad de mantenimiento lo primero tiene que estar el nombre lo segundo tiene que el nombre de la actividad lo segundo tiene que estar el espacio para la firma de quién va a ser la actividad lo tercero que tiene que tener sí o sí ahí el tiempo que dura la actividad tiene que aparecer fecha tiene que aparecer algún espacio para que el trabajador que va a hacer la actividad anote cierta información por ejemplo el horómetro del equipo y si puede anotar también el tiempo que lleva ese componente en el equipo tiene que estar estandarizados los procedimientos que tiene tiene que decir cuantos cuáles son las herramientas que tiene que llevar para la actividad de este componente crítico entre otras información que tengan que firmar todo estandarizado luego analizar las contramedidas para la extensión de la vida útil del componente por ejemplo podría tomar la decisión que todos los componentes críticos cuando tengan alguna falla lo primero es sacarlo y poner uno nuevo y este que sacamos se va a taller para hacer un ajuste para que mi equipo no se detenga por tanto tiempo igual se va detener pero me va a dar el tiempo para no perder ese componente crítico que al ser un componente crítico más que claro que debe ser costoso definir e implementar sistemas de inspección cuál va a ser en mi plan de mantenimiento preventivo esta ruta que voy a hacer de inspección yo no solamente voy a hacer un plan de mantenimiento preventivo en donde voy a ajustar el componente o voy a cambiar el componente lo voy a sustituir pero también voy a tener que tener otro plan que va a ser una ruta de inspección esa ruta de inspección va a ser prácticamente de toda la planta de cada equipo y los componentes más críticos que tengo que inspeccionar entonces como ya tengo mis componentes críticos dado que hicimos un diagrama a esos diagramas a esos componentes que están en la zona más aguda y crónica de mi diagrama vamos a hacerle una tarea de inspección desde una inspección visual hasta algún instrumento predictivo vibraciones tintas penetrantes ultrasonido alguna actividad para diagnosticar el estado de ese equipo para dado por la inspección que estamos desarrollando y paso 6 diagnosticamos en general el diagnóstico general de los componentes como están mis componentes de este equipo porque este equipo no solamente tiene un componente crítico sino que tiene 5 como están estos 5 y evaluar la vida útil de los componentes según nuestro criterio a diferencia del fabricante el fabricante nos decía que la vida útil de este componente eran 5000 ciclos bueno nosotros no hemos dado cuenta como empresa que fácilmente al 8000 ciclos este componente no falla para qué lo voy a cambiar a los 5000 lo vamos a cambiar a los 8000 le estoy dando una vida mayor una vida útil mayor contrario podría ser que el fabricante nos dice que este tiene 5000 ciclos pero nosotros no estamos cambiando los 4000 porque el contexto operacional de mi planta es totalmente diferente eso por el lado de los componentes críticos por el lado de las máquinas críticas primero evaluar equipos y analizar su estado actual restaurar lo deteriorado y mejorar los puntos débiles cómo puedo mejorar los puntos débiles acr que horrible acr crear un sistema de gestión de datos tomar data conocer cómo está mi equipo enfrentarme al equipo y a sus problemas con esa información voy a poder lograr una buena gestión luego crear un sistema de mantenimiento preventivo periódico como sé que mi equipo falla cada tanto tiempo porque ya tengo la data que ya estoy trabajando con la gestión de datos voy a poder decir que este equipo se tiene que este equipo tiene un periodo de 5000 kilómetros que lo tengo que detener y tengo que hacer esta inspección este equipo cada 500 horas lo tengo que detener y le tengo que hacer estos cambios eso es un mantenimiento preventivo periódico por otro lado tenemos los mantenimientos predictivos tal como les dije adelante podríamos ir fácilmente a medir con instrumentos predictivos ojo que digo fácilmente pero no económicamente siempre va a ser rentable porque estos instrumentos predictivos son costosos en su en comprar el equipo en la inversión del instrumento ya costoso y mantener técnico de buen nivel que manejen y hagan análisis eficiente ya de estos resultados por ejemplo de un espectro de mantenimiento ya no es barato no nos va a costar va a costar a la empresa tiene un costo pero también tiene un beneficio y ahí es donde nosotros decimos a ver es rentable es factible si voy a estar midiendo vibraciones ya a a todo a la bomba no tiene no y todos los días no tiene una no no hay una ganancia una va a ser mucho costo ya y la ganancia no la va a haber por ende tengo que saber cuántas veces al año tengo que hacer esa medición ya qué voy a hacer con esa medición voy a llevar un ciclo de estos parámetros de estos parámetros de temperatura estos parámetros de vibración ya y no todos los equipos no todos los activos caen en un sistema de mantenimiento preventivo ya tengo que evaluarlo económicamente evaluar el sistema de gestión de mantenimiento planificado ya todo esto lo evaluó porque pueden ser muy buenas ideas ya pero económicamente para nada va a ser rentable tengo que tener esa claridad que voy a bajar la la cámara porque algo pasó nuevamente con internet que se puso un tanto lento como ya voy a tener todo esto claro vamos a poder generar una estrategia de mantenimiento centrado en la confiabilidad ya el mantenimiento centrado en la confiabilidad o ERCM es una metodología utilizada para determinar qué se debe hacer para asegurar que nuestro activo al cual le vamos a aplicar esta metodología que posiblemente es un activo crítico porque usted desarrolló todo el proceso de criticidad ya tenemos que hacer todo lo posible ya para que nuestro activo continúe llevando a cabo su función por ende vamos a tener un deber en buscar la función principal de su equipo y siempre en el contexto operacional presente ¿qué significa eso? que independiente de que sea un equipo A, B, C o D que esté en la faena A, B, C o D todos van a ser diferentes porque no todas las faenas tienen las mismas condiciones geográficas la misma altura los mismos trabajadores la misma cultura organizacional todos esos pequeños cambios hacen que sean contextos operacionales diferentes ¿ya? tal como le indiqué en su momento cuando nos enfrentamos a un RCM el RCM parte aquí aquí este es el inicio del RCM ¿ya? ahí en en la selección del sistema y definición del contexto operacional cuando ya hablo del contexto operacional ya entré en el RCM pero ¿cuál va a ser el equipo que va a entrar? ¿cuál es el equipo que nosotros vamos a tomar la decisión de que entre? el equipo que vamos a determinar va a ser entonces basado en la jerarquización de activos ¿ya? en nuestra empresa ¿ya? este trabajo lo tiene que hacer un equipo natural de trabajo un equipo que haya un facilitador que estén los miembros que entreguen ideas ¿ya? cuando ya seleccionamos el equipo ¿ya? mediante esta jerarquización ¿ya? y identificamos el contexto operacional ¿ya? vamos a definir las funciones principales secundarias del equipo nos vamos a hacer cargo obviamente en primer lugar de las funciones principales pero recuerden que los equipos también tienen funciones secundarias las funciones secundarias normalmente están asociadas al confort del operador a la seguridad del operador ¿ya? en cambio las funciones primarias tienen que ver más que nada con lo que hace el equipo por definición por diseño ¿por qué está ahí? ¿por qué tiene que chancar? ¿por qué tiene que transportar? ¿qué es lo que hace? luego buscamos las fallas funcionales a esta función principal que nosotros nos damos ¿ya? por ejemplo el equipo tiene que transportar X cantidad de mineral bueno una falla funcional total es que transporta cero y una falla funcional parcial es que transporta un 80 70 60 ahí tiene que ver usted cómo va a determinar esa falla funcional parcial porque quizás para alguna empresa un 95% está dentro de los parámetros operacionales aquí no es que tenga que ser solamente el 100% hay fluctuaciones pero hay fluctuaciones que son permitidas y otras no ¿ya? luego que identificamos estas fallas funcionales ¿ya? nos vamos a determinar los modos de FA los modos de FA ¿ya? por ejemplo dentro del RCM está el AMEF o el FMECA que les dije delante FMECA es la sigla pero en inglés ¿ya? pero el AMEF es análisis de los modos de FA y su efecto ¿ya? aquí alguien me preguntó déme dos segundos para leer por eso consulta por ejemplo si hay un equipo instalado en la costa en un contexto operacional que facilita la corrosión el modo de fallo por ejemplo sería la corrosión o al modo de fallo se refiere a la consecuencia por ejemplo la fractura del equipo por corrosión o falla eléctrica por corrosión no lo tengo ya el modo de fallo el modo de fallo no va a ser la corrosión parte el modo de fallo el modo de fallo déjame prender la cámara el modo de fallo va a ser por ejemplo el desgaste agresivo en el impulsor el desgaste agresivo de 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 un eje la corrosión es el mecanismo es el mecanismo de falla por ejemplo cuando ya estemos analizando ese modo de falla que era ese desgaste acelerado de una carcasa de un eje cuando empecemos analizar ese modo de fallo y veamos ya por ejemplo efecto o o si lo llevas a lo que yo anteriormente al análisis causa raíz a la análisis causa física ¿ya? ahí vas a encontrar la corrosión ¿ya? el modo de fallo va a ser como tú mismo me diste un ejemplo si mal no recuerdo en eso ¿ya? eh la fractura ¿ya? en sí la corrosión no sería el modo de falla es el mecanismo ¿ya? ahora debido a que está en el contexto operacional en un ambiente salino a comparación a otra bomba a otro equipo que está instalado en el desierto en un ambiente más seco ¿ya? se va a generar mayor más repetitiva este esta falla de desgaste acelerado o fractura debido al mecanismo de corrosión pero el modo de falla va a ser el mismo acá en la costa en Santiago o en la cordillera ¿ya? perfecto perfecto de nada Rodríguez ¿ya? entonces siguiendo con eso siguiendo con eso y determino estos modos de fallo estos modos de fallo estos modos de fallo muchachos ¿ya? recuerde que en en lo que vimos anteriormente en el análisis causa raíz yo también puedo ir identificando estos modos de fallo en sus causales ¿ya? cuáles son las causas cuáles son los mecanismos de desgaste disculpe cuáles son los mecanismos de falla lo que le estaba explicando recientemente a don Rodríguez ahora el FMK nos dice mira cuando usted tenga una una un modo de fallo identificado vea el efecto cuál es el efecto de ese modo de fallo cuál es el el efecto de esta fractura partiendo un efecto podría ser una alta vibración un efecto podría ser un una fuga en la en la empaquetadura de la carcasa un efecto podría ser un aumento de la temperatura un efecto los parámetros anormal vea lo como efecto el efecto de un síntoma ya y la consecuencia es el es el costo vea lo de esa de ese punto de vista la consecuencia del fallo es cómo llevo ese efecto esa ese modo de fallo esa falla funcional esa detención del equipo ya la consecuencia del dinero pero ojo que no solamente pensando en la detención del equipo sino que también la consecuencia cuantificando el riesgo de un accidente cuantificando el riesgo de una contaminación cuantificando temáticas operacionales cuantificando temáticas no operacionales todo eso yo lo puedo cuantificar y esa va a ser la pega que van a hacer entonces con Carlos Parra en donde cuando tengan todo esto diseñado van a aplicar una hoja de decisión que lo vamos a ver en un momento más yo les puse ahí un ejemplo de una hoja de decisión clásica que cuando casi partió este este tema del RCM porque se ha actualizado no sé si no sé si llamarlo actualizado sino que tal como la 5S o el TPM que les comenté en la clase anterior o anterior ya han habido empresas a nivel mundial que dijeron oye que interesante este tema del TPM yo voy a hacer una pequeña modificación le voy a dar un pequeño giro pero es el mismo maquillado de otra manera ya entonces hoy en día también hay hojas de decisión que por ejemplo viene la empresa XX y le llama el RCM más más el otro le puede llamar el RCM 2.0 pero el base todo es esto todo está en el por ejemplo en el libro RCM2 de cierta manera este el paso a paso análisis análisis de criticidad selección del equipo crítico análisis funcional de este equipo crítico identificando los modos de fallo buscando los efectos y las consecuencias podemos buscar ya que tenemos este modo de fallo identificado y con su efecto podemos buscar este análisis causa raíz y ahí en este análisis causa raíz va a aparecer en la corrosión porque ahí vamos a tomar es decir mira mediante un análisis causa raíz de ese modo de fallo que también es lo puedo trabajar lo puedo trabajar de manera paralela ya podría mediante toda esta metodología ya finalmente genera una nueva propuesta de plan de mantenimiento pero ojo el análisis causa raíz va a ser una ayuda al RCM porque el análisis causa raíz no es no es el 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 factor o la metodología para generar el plan de mantenimiento es una ayuda para encontrar las causas orígenes de esos modos de fallo que estamos identificando acá y recordando que una propuesta de mantenimiento tiene que tener actividades de mantenimiento y con su frecuencia ya como se conforma un equipo de trabajo con un facilitador que va a ser una especie de árbitro ya voy a tener supervisores de operación de mantenimiento operador instrumentista mecánico etcétera y parten con la metodología ya son siete preguntas claves que hay que hacerse cuando yo ya tengo mi equipo crítico digo ya la roto para que vimos una diapositiva anteriores lo que vimos en la mañana quedó la rotopala como el equipo más crítico nos preguntamos de inmediato cuáles son las funciones y el estándar de desempeño ¿ya? ¿cómo se desempeña de buena manera? ah que la rotopala tiene una rueda de capacho esa rueda de capacho tiene que girar entre 6.5 a 7 RPM si cumple eso en ese rango está cumpliendo mi estándar de ejecución que yo como usuario quiero que lo haga además me preguntan ya ¿y cuál es su contexto operacional? hay que tener muy clarito el contexto operacional ubicación geográfica cultura organizacional capacitación de los trabajadores materia prima entre otras todo lo que ayude a generar un contexto operacional posteriormente ¿en qué forma falla el equipo con respecto a su función en el contexto operacional? ¿ya? ese es lo que vimos anteriormente un segundo acá determinar los fallos funcionales ¿ya? por ende la pregunta 2 me está diciendo ¿cómo falla el equipo? ¿ya? la pregunta número 3 apunta ¿qué causa cada falla funcional? los modos de fallo la pregunta 4 ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ¿ah? ¿qué ocurre cuando sucede una falla? déme dos segundos para otra vez se puso lento y voy a anotar acá ¿qué causa la primera la segunda disculpen ¿en qué forma falla el equipo? falla funcional ¿qué causa cada falla? modo de falla ¿qué ocurre cuando existe una falla? esto es efecto de falla ¿cómo impacta cada falla? la consecuencia ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? aquí están las tareas preventivas ¿ya? ¿qué puede realizarse si no se conoce una tarea de prevención adecuada? aquí vienen las tareas proactivas ¿ah? entonces a partir de eso uno empieza con todo el procedimiento de definir las funciones primarias ¿qué es lo que necesita que hace el sistema? ¿qué quieres que sea capaz de hacer el sistema? ¿qué es un modo de fallo? ¿evento que origina la pérdida de una función total o parcial? ¿ah? por ejemplo aquí hay una 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 foto del libro RCM2 con la hoja de información que no que no es la hoja de decisión es la hoja de información ¿ah? esta hoja de información me dice ¿qué sistema estoy analizando? quizá un subsistema del sistema de bombeo por ejemplo si no estoy analizando un sistema de bombeo sino que estoy analizando una pala mecánica podría ir a analizar un subsistema de la pala mecánica por ejemplo la unidad hidráulica describo la función con el estándar de desempeño ¿ya? describo la falla funcional ¿ah? que es capaz que es incapaz de transferir agua o transfiere menos de 800 litros por minuto ¿ya? y identifico los modos de falla ¿ah? cojineta agarrotado impulsor loco suelto impulsor trabado motor quemado etcétera siempre entonces nuestro proceso para seleccionar ¿ah? cuál va cuál a cuál equipo va a desarrollar el RCM que hizo un trabajo bastante arduo bastante denso bastante largo desarrolla un análisis causa un análisis Jack Knight o un Madrid de riesgo identifique el equipo si el equipo es bastante complejo robusto desarrolla un segundo diagrama ¿ya? desarrolla un segundo diagrama y comienza entonces por eh buscar cuáles son los componentes críticos ¿ah? aquí están los pasos que va a definir el RCM cada uno de ellos en esta en este análisis segundos perdón ¿ah? voy a voy a voy a voy a subir acá muchachos eh vamos al aula aquí justamente en en el aula voy a dejarle una serie de de documentos documentos complementarios ¿ya? que uno va uno de ellos va a ser aula ¿ya? uno de ellos va a ser para que vengan preparados y y ojalá que hayan leído ojeado ese documento para la próxima sesión ¿ya? con el fin de de que cuando se tengan que empezar a trabajar con el RCM ¿ya? sea mucho más sencillo el conocer esto yo les voy a subir acá en ese documento complementario ¿ya? unas normas asociadas al RCM y si hacen ese grupo ¿ya? y esta parte obviamente eh tururururú ¿ya? 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 Gracias.